Buenas tardes, maestro. ¡Hombre! ¡Quién aparece! ¿Cómo estás? Bien, bien. Tengo que hablar contigo. Anda, chico, llévale los prospectos al boticario. Bien. ¿No te parece que podíamos hacer una edición de esto? Manual de instrucción en el uso y preparación de nitroglicerina, dinamita, algodón, pólvora, mercurio, fulminantes, bombas, venenos, etcétera, etcétera. ¿Y estos etcéteras de qué hablan? ¿De la navaja de afeitar? Sindó, tú sabes que te he respetado siempre. A ti y a los que son como tú. Pero siempre he creído que con vosotros no se llega a ninguna parte. Sigue. ¿Qué habéis conseguido hasta ahora? Unas horas de trabajo menos y unos céntimos más. Y eso no es, Sindó. Eso es pactar. Yo creo que hay que ir mucho más lejos. Ya, ya. Vamos al grano. Os han cerrado vuestros centros. Os han aplicado la ley de fugas. Han asesinado a vuestros líderes. Os van a liquidar a todos. Tú dirás lo que quieras, pero yo me he cansado ya de echar el freno. Ya. Y la solución es el terrorismo. Con el terrorismo estar dispuesto a conquistar la libertad. Pero, ¿qué libertad? ¿La tuya? Naturalmente la de todos. Y la mía también. El hombre no podrá tener libertad verdadera mientras no se reconozca el derecho de todos y cada uno a vivir y actuar por su propia cuenta. Si no te conociera, me reiría de ti. Te tomaría por un pobre autopista. Pero te conozco y sé lo que hay detrás de tus palabras. Mi derecho a la homosexualidad. ¿De acuerdo? ¿Y qué? No te lo discuto, pero... Pero no es solo eso. Eso es solo un problema. Y hay otros muchos más que me preocupan, Sinto. Además, no he venido aquí a discutir. Escúchame. El miércoles llega a Barcelona, primo de Rivera. Pero, ¿no irás a? Sí. Pues, eso... Eso no servirá para nada. No estoy de acuerdo y lo voy a hacer. Por eso estoy aquí. Escúchame bien. Avisa a todos tus compañeros. Que se escondan. Que desaparezcan porque... Si todo sale bien, los cazarán como a conejos y no les dejarán demostrar su inocencia. Pienso lo que vas a hacer. Debemos luchar de otra forma, Luis. Dejémoslo, Sinto. Estoy decidido. Hasta siempre. Es una pena que yo no sea de verdad una mujer. Me hubiera vuelto loca por ti. Tipógrafo. No. Qué difícil recordar a lo que todo es malo. Aquellos que se enfrentaron con sus manos al poder. No saben si si les ganas bailan, me vengazan. No arrepenten traerlo y que siempre defiende la ley. Tras tantos años humillados, la venganza te frago a la vaina que es más. No hay maledad sin piedras contra policías. No hay prostitutos, hidroquipedeas. Ni se respalva, no hay gente en la mesa. Hoy cada mundo llega a casa con brecha. No hay una guerra en la juanla. No debe haber campeón. No se boteca, no lo venga. La lucha cubana el día. Es la puerta ya. En la juanla. En la juanla. En la juanla. En la juanla. Muy buenas tardes. Interrumpimos la programación enlatada para salir al aire en esta tarde del 6 de febrero. Estáis escuchando la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha. Tratando de emitir en el 107.3 de la FM para la ciudad. Y saliendo para todo el planeta a través de nuestra página www.radiocuca.org Lo que aquí comienza y que escucharéis en el siguiente rato es una nueva edición de Anabasis. Programa de trayectoria errante que graba de cuando en cuando en estos estudios centrales de Ciudad Naranco. Donde me encuentro y que se emite todos los lunes a las 6 de la tarde en la Cuca. Podéis contactarnos por el momento en radiocuca.gmail.com Pues el correo que utilizábamos hasta ahora parece que está fallando. Eso, podéis escribirnos para cualquier asunto que tengáis a bien. Y en la web anabasis.radiocuca.org Podéis escuchar o descargar todas las ediciones anteriores con más o menos facilidad. Porque también ha sufrido varios daños. Como veis, todo son ventajas. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta nueva entrega, así como la siguiente, estará dedicada a interrogar a Piro Subrat, autor del flamante libro Invertidos y Rompe Patrias, Marxismo, Anarquismo y Desobediencia Sexual y de Género en el Estado Español, 1868-1982, publicado por la editorial Imperdible. Un auténtico ladrillo más que recomendable que se presentó en Oviedo en noviembre en Campalache y cuya lectura, bueno, que ya habíamos comenzado poco antes de ese acto, nos ha tenido enfrascados durante todas estas semanas. Como su propio título indica, el libro examina la relación entre las corrientes tradicionales del movimiento obrero, ¿no?, del marxismo en sentido amplio y del anarquismo con la condición homosexual, centrándose en el caso español, en esas fechas que comprende el periodo inaugurado por la Revolución Democrática de 1868, esa época que precisamente existía el surgimiento del movimiento obrero, y hasta la consolidación ya en el siglo pasado de la transacción democrática, que quedará ya todo atado y bien atado. Una buena parte del libro está dedicada a este último fenómeno transaccional, al nacimiento y explosión de la lucha homosexual propiamente dicha en España y a la actuación de los numerosos partidos de izquierda y sobre todo de extrema izquierda, al mundillo anarquista y a los movimientos independentistas. Piro es un investigador militante que ha escrito este trabajo al margen de la academia, con experiencia amplia y personal en colectivos de disidencia sexual y anticapitalistas, así como en el ámbito editorial, donde llevó durante años la distribuidora Peligrosidad Social, tradujo numerosos textos y escribió otros, empezando por una versión anterior de este mismo libro que nos trae hasta aquí. En esta primera entrega, en esta primera parte de la entrevista, nos hablará de sus motivaciones para abordar este trabajo de años, para escribir este libro de la represión histórica general a la desviación sexual, de la actitud de esas distintas corrientes del movimiento obrero decimonónico hacia ella, del escándalo Oscar Wilde, del desarrollo en las primeras décadas del siglo XX del movimiento homosexual en Alemania, los avances y retrocesos que supone la revolución en Rusia y los correlatos de todos estos avances y retrocesos en España, de la paradójica combinación de permisividad y recrudecimiento de la represión que se experimenta durante la Segunda República, que igual se puede simbolizar por un lado en el florecimiento de un ambiente gay en el barrio chino de Barcelona, no exento de problemas como veremos, y la aprobación relacionada con ello de la ley de vagos y maleantes, así como los debates que surgieron sobre la prostitución, el tan manido amor libre en el medio anarquista, hablará también el compañero del radicalismo sexual y político de algunas figuras pioneras, ya fuera en la bohemia, bueno, sí, en la bohemia o en los márgenes de las organizaciones obreras, hablará también de la revolución sexual dentro de esa revolución social que acontece entre ese corto verano de 1936 a 1937, de la vuelta de tuerca represiva que va a suponer el franquismo para todos esos invertidos, y de la actitud ante ellos de las organizaciones que se enfrentaban a la dictadura, que quizá se puede ejemplificar en el rechazo al ingreso de Jaime Gil de Viezma en el PSUC por su condición homosexual, y quedará para la siguiente entrega ese abordaje de la explosión del movimiento homosexual y todo relacionado con la transacción. Así que sin más dilación, vamos ya con ello, vamos ya con la entrevista, sed bienvenidas y bienvenidos. ¡Esto! 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 O.ONTRA, ¡Hipocrisía y esto! ¡Dichuraje y nariz! ¡Esto! 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 De empezar con las preguntas, sí que quisiera destacar lo impresionante del trabajo que has hecho en cuanto a rigurosidad, al manejo infinito de fuentes, a la profundidad y más aún tratándose de una investigación prácticamente militante que está al margen de la academia, casi no sé si una antítesis doctoral. ¿Qué te motivó a meterte en este jardín? Pues me motivó principalmente porque es un tema que me atraviesa, que siempre me ha atravesado, porque soy consciente de que soy marica mucho tiempo y casi tanto tiempo como soy consciente de que quería implicarme en movidas, no sé cómo catalogarlas, anticapitalistas, antisistema, etcétera. Así que, bueno, en el final del libro cuento ahí un poco una anécdota, ¿no? De que fue el origen, ¿no? De empezar el libro, que fue... que, bueno, me lié con un chaval que como yo era punky y nos pusimos a hablar luego, él era de Venezuela, yo y yo de... bueno, yo vivía en Madrid en ese momento. Y los dos habíamos estado en un grupo comunista, nos habían tratado bastante raramente y estando en grupos anarquistas ahora, en ese momento, estábamos un poco mejor, pero también había algo como que no nos cuadraba, ¿no? Entonces empezamos a recopilar históricamente y dijimos, joder, es que no está escrita la historia en el Estado español ni prácticamente en ningún lugar del mundo, tampoco allí, en Venezuela, de cómo ha sido la relación entre el mundo de la izquierda en general y la homosexualidad. Así que, pues bueno, justo me estaba leyendo en ese momento un libro en el que hablaba un poco también del tema, muy poquito, el de Sodoma, Chueca, de Alberto Mira, que habla... es una historia cultural de la homosexualidad y justo habla de un poco de Barcelona en los años 70, el tema de... pues, bueno, qué sé, pues cuenta las declaraciones homófobas que hizo Federico Monsén, cuenta un poco que estaban ahí los frentes de liberación homosexual implicados con el mundo marxista y con el mundo anarca y, claro, yo me quedé como, guau, no tenía ni puñetería de esto. Y bueno, me pude escarbar y al final salió lo que ha salido. Bueno, pues por entrar con la materia propiamente dicha, llamar la atención de mano lo pareja que ha ido la demonización de la homosexualidad desde el poder con la represión de las distintas disidencias políticas, religiosas, etcétera, a través de los siglos. No sé si puedes destacar algún hito en este sentido o hacer un breve repaso de esta represión histórica de la desviación sexual, por decirlo así. ¿En general o por parte del mundo, sí, de la izquierda? No, no, en general, vamos, con la izquierda ya profundizaremos luego. Bueno, pues no sé, la verdad es que hay bastantes estudios mejores de lo que puedo decir yo ahora sobre este tema, ¿no? Pero creo que por lo menos en el estado español un papel fundamental lo tuvo el cristianismo, desde la época romana y sobre todo en la Edad Media y Moderna con la Inquisición. Y ya en el siglo XIX, con el liberalismo, este tema no se superó. De hecho, la homosexualidad estuvo siempre dentro de los códigos penales de cada uno de los que se hizo en el siglo XIX. Estuvo ahí, no como homosexualidad, porque al principio del siglo XIX ni siquiera existía esa palabra, ¿no? Sino como delitos contra la moral o como las buenas costumbres, ¿no? Siempre el hacer ciertas prácticas sexuales, independientemente, si se hacían por parte de dos personas del mismo sexo, del diferente, estaba penalizado. Así que a ese escenario se llega, más o menos, cuando empieza a existir el mundo obrero, así organizado. Es el escenario que encuentran, ¿no? Una moral muy rígida, muy atravesada por el cristianismo y un poder político laico que reproduce una moral que, bueno, hay muchos estudios muy interesantes, ¿no? Que hablan de la reproducción como parte del desarrollo capitalista y por eso la homosexualidad tampoco tuvo nada de cabida, ¿no? Ni sigue teniéndola en realidad dentro de este modo de producción, ¿no? Así que más o menos un poco es ese escenario, ¿no? Cuando empieza el mundo obrero. ¿Ese mundo obrero qué actitudes va a tomar? ¿Sus organizaciones, sus discursos, sus, no sé, referentes teóricos? No sé si hay alguna diferencia significativa entre las distintas corrientes. Depende de la época. La verdad es que en el siglo XIX, bueno, para empezar te encuentras muy poco. Porque llega un momento en el que ni siquiera, o sea, la palabra homosexualidad es que existe. Sí que existe en las prácticas y tal, obviamente, y siempre se ha existido. Pero, claro, cuando no le hablas, cuando no le pones una palabra o una cosa, no sabes que existe. Tampoco pues tiene una postura ante ella, ¿no? Sino que simplemente reproduce lo que viene definido de antemano. Así que hasta el final del siglo XIX, muy finales, no encuentras algo que sea más medianamente favorable a la homosexualidad dentro de los medios obreros. Es decir, que las primeras personas que empiezan a, en general, en la historia del español, que empiezan a hablar a favor, son peña, o por lo menos que se sepa que nos haya llegado. Son peña del mundo del artisteo, así, novelistas, así de carácter progresista. Son las primeras personas, ¿no? Que traje constancia que, sobre todo a raíz del escándalo internacional que hubo con Oscar Wilde. Pero, en general, en los medios obreros, este tema como que se pasa por alto hasta los años 20 o directamente se habla en base a que lo bueno es la heterosexualidad y el resto es degeneración, vicio, vicio burgués. Muchas veces se habla también, se entiende la homosexualidad como vicio burgués. Esto se hará vírico a partir de la Rusia stalinista, ¿no?, que empieza a reproducir este discurso que no nos llega incluso a día de hoy, ¿no?, de que la homosexualidad es un vicio que viene de la burguesía, ¿no? Porque siempre, siempre la homosexualidad viene de otro lado, ¿no? O es una movida árabe, los árabes piensan que es una movida cristiana, o es una movida de la burguesía, según los comunistas, o según los burgueses es fruto de la degeneración del proletariado. Así que, está por una parte, pero luego ya en los años 20, 30, empieza a haber Peña, que empieza ya a hablar un poco de, bueno, empiezan a establecerse de estas teorías, ¿no? Ya no es simplemente lo condenamos y ya está, porque es lo que hay que hacer, sino que es un hecho que está ahí, que hay ya grupos de homosexuales medianamente organizados a nivel de ocio, sobre todo, no a nivel de organización política, aunque en Alemania y en Holanda sí que lo había y entiendo que esto tendría su eco, ¿no?, en el Estado español, principalmente porque en Alemania, en Alemania, por ejemplo, y creo que en Holanda también, había mogollón de organizaciones comunistas y de peña anarquista también que colaboraban con los colectivos homosexuales que existían en ese momento, ¿no? De hecho, llegó un momento en los años 20, esto ya no se sabe mucho, ¿no?, pero llegó un momento en el que Lenin era un icono de liberación sexual para el mogollón de homosexuales de Europa, porque había despenalizado la homosexualidad, era el primer país de Europa, Rusia soviética, que había despenalizado la homosexualidad. Así que era un hecho, ya había homosexuales dentro del mundo obrero, ya había homosexualidad con mucha visión, mucha visibilidad dentro de la sociedad y había que atajarlo. Y entonces se dieron diversas posturas, ¿no? Hubo Peña que era criminalizante, igual que había sido toda la época, toda la vida. Había gente que intentó un poco tratarlo, ¿no?, desde un tema más terapéutico, más patologizándolo, ¿no?, como una enfermedad, pero sin querer criminalizarlos, sin querer meter a la gente en cárceles. Bueno, las metían a veces en psiquiátricos o las obligaban a ir a consulta, pero bueno, era otra cosa. Y la verdad es que era algo muy revolucionario para la época. Ahora, desde el presente, se puede criticar un montón y hay que criticarlo, sin duda, pero hubo gente que defendía esa teoría, ¿no?, como Gregorio Marañón, que era una persona que también tenía cierta presencia, ¿no?, dentro de los medios obreros, porque era un médico visibilizado como alguien de izquierda, pues Gregorio Marañón fue insultado por estas teorías, por decir que la mujer de Soledad no debía reprimirse legalmente, ¿no? Incluso fue acusado de marica, por decir eso. Y luego empezó a haber una gente que venía más de medios, principalmente más anarcoindividualistas. No era la gente que estaba en el sindicato, tal, sino que era gente que hacía ciertos periódicos, que tenía ciertas prácticas, ¿no?, que podía estar cerca del ilegalismo. Y algunos de estos grupos, pequeños, pero uno de estos grupos sí que empezó a hablar a favor de la homosexualidad o a favor de otras movidas de liberación sexual, ¿no?, como el nudismo. Muchas veces estas cosas van de la mano, junto con la liberación de la mujer, junto con el amor libre. Y esta gente empezó a tratar un poco el tema, y es que los poquísimos medios que encontramos en todos los años 30 de todo el Estado español que hablan favorablemente de la homosexualidad. Así un poco el prisma era este, antes de la guerra civil. Sí, volviendo un poco atrás a ese primer acontecimiento de resonancia internacional, ¿qué fue eso del proceso contra Oscar Wilde? Bueno, a Oscar Wilde le acusan de homosexuales, bueno, esto lo sabía todo el mundo en Inglaterra. En realidad, en ese momento, no. Oscar Wilde era un escritor de origen irlandés que tenía un... que había definido mundialmente, o sea, era... Aparte de ser muy buen escritor, era una persona que se había definido políticamente a favor del proletariado, a favor de lo libertario, digamos, incluso llegó a teorizar al respecto. Y claro, esta persona, en cierto momento, a raíz de un juicio que tiene con el padre del novio con el que está, que es una aristócrata, acaba haciéndose público que tiene una relación homosexual con esta persona y bueno, y esto en la Inglaterra, al final del siglo XIX, eso estaba súper penalizado. Así que esto es un descrédito enorme a nivel de... para Oscar Wilde y para la gente que en ese momento estaba izándolo como bandera, ¿no? Como era el caso de mucha peña anarquista, tanto en el Estado español como sobre todo en Inglaterra o en otros lados. Y claro, esto fue un poco así lo que pasó. Y luego también, me gustaría que desarrollaras algo más estas dos cosas que has citado. Por un lado, el desarrollo de ese movimiento ya homosexual en Alemania en los años 20 y la relación con el mundo obrero. Y también en el caso de la URSS, que igual es más conocido los avances respecto a la mujer y también el retroceso en ese ámbito, pues el que desarrollaras un poco más la cuestión de la homosexualidad, incluso las teorizaciones que hubo y el papel de la URSS en esos congresos mundiales. Bueno, al final del siglo XIX, bueno, es que es imposible no citar a Magnus Hirfeld, no sé si le conoces. Es un médico alemán, que no lo decía tan públicamente, pero sí que... Y fue un sexólogo, es un sexólogo, pero yo creo que prácticamente es el padre de la sexología, aunque había gente antes que él, pero... Y bueno, esta persona creó el Comité Científico Humanitario, junto con varias personas más, durante el segundo Reich alemán. Y entonces ahí empezó, bueno, que era un colectivo, creo en 1893, un colectivo que luchaba dentro de su marco a favor de la homosexualidad, ¿no?, para evitar que estuviera penalizada, etcétera. Y el único partido político que les hizo un poco de caso, que aquí empezó el romance, digamos, fue el Partido Socialdemócrata, que era el partido... Bueno, un partido que se había creado sobre bases marxistas, más o menos, unos años antes. Y bueno, la cuestión es que lo propusieron en el Reichstag, en el Parlamento Alemán, hacer una derogación del articulado que penalizaba la homosexualidad, pero bueno, el resto de partidos no lo vieron. Y entonces fue años después, la revolución del 18-19 en Alemania, y bueno, en ese momento, pues el Partido Socialdemócrata y el Comité Centro y Comunitario pues habían estrechado ambas lazos. Justo coincide con el Partido Comunista, que está enlazado con el Partido Comunista de la Unión Soviética, que en ese momento en Rusia hay políticas favorables a la homosexualidad. Y claro, se intenta llevar otra vez al Congreso, prácticamente está ya medio aprobado, pero en ese momento llega el Kras del 29, en las siguientes elecciones los nazis crecen en el Parlamento, la peña está ya con otra, hay que evitar que suban al poder, y bueno, este tema evidentemente se dejó de lado, y luego cuando llegaron los nazis, pues bueno, el Comité Científico fue cerrado, el Instituto de Ciencia Sexual, que lo había creado también Manus Hitzel, para dar asistencia a peña trans, a peña homosexual, que había tenido problemas derivados de ello, pues fue atacado por los nazis y prendieron fuego a la librería, que era enorme y que es la fogata esta que aparece en mogollón de vídeos, de lo que se llama de libros de los nazis, pues buena parte era el material que habían sacado ahí. Y de hecho hubo peña dentro del Partido Comunista Alemán y del Partido Socialdemócrata, y peña anarquista también, que estuvo dentro del Comité Científico Humanitario, había gente incluso de los escuadrones del Partido Comunista que se pegaban con los nazis de la CSA en la calle, había gente abiertamente homosexual que estaba dentro ahí, y dentro del Partido Comunista Alemán incluso había una sección en la que estaba Wilhelm Reich, que no era una persona precisamente pro-homosexual, pero ya dice mucho que había una sección súper especializada en tratar temas de liberación sexual y de la revolución sexual. Y esto fue paralelo a lo que pasó en Rusia, que claro, despenalizan la homosexualidad, y Kolontai, que se la conoce también por los derechos de la mujer, pues favoreció esta movida, ¿no?, favoreció el aborto y favoreció que se creara el Instituto de la Ciencia Sexual de Moscú, que lo llevaba un colega suyo, que se llamaba Baktis, y bueno, esto hicieron bastantes avances, digamos, dentro de lo que era la Rusia del momento, ¿no?, después de haber estado dos siglos de una represión impacable, ¿no?, bajo la dinastía Romanov, pero luego, bueno, la cosa fue torciéndose. Rusia tiene un papel muy activo en los congresos de la Liga Mundial por la reforma sexual, o sea, incluso se jazcaban, ¿no?, de lo liberada sexualmente que era Rusia frente al mundo capitalista, pero luego la cosa se fue torciendo, según fue avanzando el stalinismo, y bueno, el código penal del 34 de Stalin directamente penaliza la homosexualidad, y bueno, y hubo gente del Instituto que acabó en los gulags, como era lo habitual en ese momento. Pero bueno, supongo que esto tendría su papel también en el Estado español, aunque intenté rastrearlo y no encontré mucho, ¿no?, pero bueno, hubo gente como Ángel Pestaña, por ejemplo, y más gente que fue a Rusia a mirar. Supongo que este tema lo mirarían también. Y luego pasó también al contrario, cuando creo que el momento más crucial fue cuando Yif, el escritor, que era una persona, en ese momento, no sé si militante, pero sí muy vinculado al Partido Comunista Francés, fue a hacer un viaje a la Unión Soviética, en plan de, guau, esto es lo que más mola, y allí vio, pues, una circunstancia que no le mola nada, entre ellas, la represión que había contra la homosexualidad. De hecho, escribió un libro hablando de la URSS y, bueno, una persona también bastante abiertamente gay para el momento. Y claro, mucha gente empezó a pensar que ya la Unión Soviética ya no era tan guay como antes. Así que esto fue un retroceso muy grande para el movimiento obrero. El otro día leí una carta de un comunista inglés que vivía en Moscú en ese momento, cuando fue la, pues, bueno, no sé, la estalinización, digamos, ¿no? Que escribía Stalin diciéndole que estaba liándola muy parda, y realizando la homosexualidad. La verdad es que si la historia no hubiera sido así, probablemente, pues, no sé, hubiera gozado de un mejor reconocimiento internacional. Pero, bueno, en cierto momento, pues, la URSS viró hacia donde viró y también el movimiento obrero internacional también lo hizo, dado que estaba muy influenciado, o parte de él. Luego, en Alemania había otro grupo que se llamaba, esto apenas es conocido, pero había otro grupo que se llamaba Dereikenen, que significa algo así como los iguales, que era peña más cercana a un pensamiento de Max Stirner, y era peña más anarquista, digamos, ¿no? Y había más travestis en este grupo. En principio eran un poco misóginos, pero luego en la repugia de Weimar ya fueron variando un poco y, bueno, fue un grupo que frente a que Magnus Hebel proponía que la homosexualidad era una enfermedad para que saliera del código penal alemán, esta gente proponía que ni era una enfermedad ni nada, que la homosexualidad había que defenderla y ya está. Y había que defenderla ante la sociedad y punto. Y no había que pedir tampoco nada a las instituciones que podían dar parte del mismo sistema, etc. Bueno, un discurso que ya... Que, bueno, son cosas que estoy hablando de los años 10 y 20, pero que siguen estando del siglo pasado. Siguen estando súper presentes en este siglo nuevo. Sí, por volver a la España de aquellos años antes de la guerra y antes incluso de la república, hay un desarrollo importante a nivel, bueno, no positivo, sino negativo en la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Bueno, lo que he comentado antes un poco. Empieza a ver ciertas... Empieza a hablar del tema, ¿no? Principalmente en la CNT o en la gente anarquista, porque es un tema que a los grupos marxistas no le empezó a interesar, yo creo, hasta los años 70, hablando un poco en plata. Ah, y sí que encontramos algo, pero no mucho. Pero sí que, como la CNT no podía hacer labor sindical, empieza mucha peña anarquista, empieza, bueno, no se dedican a conspirar contra la dictadura y otra peña se dedica al naturismo, a hacer excursiones, al denudismo, a hacer revistas y algunas de las revistas que hacen, por ejemplo, se rescata la revista Blanca, se rescata a Federica Monsen, que ya han hecho sus padres 20 años antes, ¿no? La rescata en 1923 y estas revistas tienen un cariz, bueno, hay más revistas, estudios, iniciales, corto... Estas revistas tienen un cariz que pretende ser anarquista, pero sin decirlo tanto y a la vez yendo un poco más allá del anarquismo, ¿no? Apostando por otras formas de liberación, ¿no?, del ser humano. Y la sexualidad es un tema que está ultra presente todo el tiempo. Ahí empiezan un poco a verse las posturas que he comentado antes, ¿no? Una postura más criminalizante, que la lleva más bien el grupo de la revista Blanca, y bueno, la propia Federica Monsen, escribe cada artículo también, que madre mía, y una postura más protologizante, que es la postura mayoritaria, que llevan casi todas las revistas y está imbuida en casi todos los artículos al respecto, porque era la postura más progresista del momento y porque el anarquismo se quería hacer una fuerza que fuera un poco más allá, fue la postura que le encajó más, ¿no?, dentro de las teorías que estaban en ese momento dándose y que querían un poco compartir o no. Y bueno, más o menos eso es como era. Sí, bueno, y a nivel legal, a pesar de que ya empiezan los rumores sobre, yo qué sé, escarceos del propio dictador, con el tema hay un endurecimiento penal grande, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, como he comentado antes, durante todo el siglo XIX se han penalizado los actos, no la homosexualidad en ti misma, pero Primo de Rivera introduce un código, en el código penal del 28, introduce que siguen penalizando los actos, pero, si se cometen por personas del mismo sexo, la pena es el doble. Esto lo copia un poco del código penal de Mussolini, con quien tenía bastante buen rollo, de hecho. Y bueno, esto generó que hubiera una mayor criminalización y también se plasmó en la sociedad, por ejemplo, hubo un caso en Barcelona en el año 29, el año siguiente, de, bueno, de un caso de un tipo que mató a otro con el que al parecer estaban liados, bueno, no solo lo mató sino que lo descuartizó y lo metió en una maleta que apareció tiempo después en la estación de Atocha, ya podrida. Y bueno, esto generó una ola de, madre mía, los homosexuales que son tanto locos, que son unos asesinos. Claro, esto en el caso del código penal, sin el código penal anterior no hubiera sido, no se hubiera dado tanto bombo. Hubo gente que aprovechó y dijo, esto pasa porque la homosexualidad está penalizada, no tendría que ser así. Bueno, se montó un debate social bastante fuerte al respecto. Así cambió el contexto. Luego la república en un inicio volvió al código penal anterior, el de 1870 y luego el código penal nuevo volvió otra vez a la penalización de los actos. Sí, con la instauración de la segunda república si puedes hablarnos del debate tan controvertido, también igual de actualidad sobre la prostitución, por ejemplo. Sí, totalmente, muy de actualidad. Pues sí, en ese momento la verdad es que si ahora mismo la voz de la hoja de las sexuales es muy complicada de encontrar, en ese momento lo era infinitamente más. Pegábamos a niveles que no nos podemos ni imaginar y todo el feminismo, todo, yo creo que con un porcentaje muy pequeño que no lo era, pero todo el feminismo prácticamente era abolicionista. Y bueno, también hay que vería que entender también que el feminismo del momento era bastante, de un cáliz bastante burqués. Había gente del entorno anarquista que no se quería definir como feminista en esta época porque del Estado español en otros países pasaba. E incluso en la revista Blanca nos encontramos, por ejemplo, a Teresa Mañé, la mamá de Monsén y una directora de la revista que se considera feminista. Pero el anarquismo en este momento, en los años 20 y 30, no estaba nada, o sea, entendía que el feminismo era lo que hacían las sociedades feministas del momento que la mayor parte eran burguesas, incluso de cariz conservador o republicanas, así, más bien progresistas. Pero bueno, así que se hicieron bastantes actos a favor de que se aprobara una ley abolicionista. Hay como varias manifestaciones, actos institucionales, se llevó a hablar en el Congreso, tenía algún sexólogo que les apoyaba. Hubo manifiestos firmados por Magdalena y Lega Rodríguez, Clara Campoamor, para que se hiciera esta ley abolicionista. Y se estaba concursando, pero en octubre del 33, ya está, pierde el gobierno y pierde las elecciones. Y entonces, la derecha era más bien reglamentarista, la derecha que es la que sube, el partido radical con la seda, era más bien reglamentarista, que era la postura que consideraba que la postura era un mal menor y entonces había que hacer ciertas reglamentaciones para evitar que aquello no se fuera de madre, como por ejemplo obtener un patronato que tenía que cobrar unas movidas a los burdeles, movidas de ese tipo. Así que lo que hizo finalmente la derecha fue aprobar una ley semiabolicionista, se la haya pasado en alguna ocasión, que no llegó a criminalizar al nivel tan represivo que pretendía otra peña, digamos. Y luego esto ya, o sea, guerra civil, esto ya, todo el mundo se lo pasó por el forro porque aquello ya fue un descontrol completamente, pero bueno, eso ya es la historia. Sí, para el mundillo homosexual el régimen republicano abrió alguna posibilidad, no sé, hablas bastante en el libro por ejemplo del barrio chino de Barcelona como uno de los focos europeos del momento del ambiente invertido como se conocía. A ver, yo creo que la república dio unos grados más de tolerancia, pero esto no quiero porque alguna vez me ha pasado que se malinterprete porque estoy diciendo que la república fue pro-homosexual o algo así, incluso ha habido gente que se me ha rayado por hablar de la homofobia que había en la segunda república, como si estuviera haciéndole el juego al franquismo o algo parecido, esto me ha pasado ya, pero la república era un régimen patriarcal y capitalista y todas las palabras que queramos ponerle sabemos que acabó como acabó, pero bueno, sí que implicó un grado mayor de tolerancia pero porque bueno, porque se intentó un poco agilizar toda la represión que venía previamente, pero la república también fue un régimen muy opresor contra la homosexualidad, sí que se dio cierta tolerancia en ciertos momentos además, siquiera en toda la república, en ciertos momentos se dio una tolerancia bastante grande en el barrio chino, pero yo creo que la república estaba en otras cosas en ese momento, teniendo la CNT liándola, el golpe de Estado, pero bueno, hasta el año del 31 al 33 nos encontramos con una situación de tolerancia muy grande en varios lugares más, pero principalmente floreció el barrio chino de Barcelona que bueno, ahí florecieron no solo la criolla que llevaba ya, en realidad ya se había quedado con la dictadura y en realidad si nos ponemos a hacer una analogía como se dice, bueno, como volviendo un poco atrás del barrio chino, una genealogía, nos encontramos con que en realidad el barrio chino es un foco muy importante de organización social de gente trabajadora sexual y de homosexuales, pues yo creo que como muy pronto, muy tarde, puede que incluso antes, pero a principios del siglo XX, en los años 10, igual, a principios de los años 10, yo creo que ya ahí había bastante mambo, digamos, pero en este año, en este bienio, digamos, generan, o sea, hay más gente que va para allá, se crea un barrio ambiente nuevo, que era Calzagristá, se crean más cabarets, se crean más, hay más gente homosexual por la zona, también en el 33, con la llegada de Hitler al poder, mucha peña de Alemania se va a Barcelona porque había ya una comunidad germano parlante ahí y cultural alemana y porque, bueno, también había algunos nazis, pero también había mucha peña que huía de Hitler y homosexuales que habían huido ya antes del párrafo que criminalizaba la homosexualidad y entonces, bueno, pues Hitler implica que los cabarets y locales de ambiente más importantes de toda Europa en ese momento son cerrados y las SA asaltan los locales y detienen a la gente y luego se les llevan a la HAU así que mucha peña se viene para acá y muchos marineros y otra peña que iba a otros puertos pues empiezan a ir más por Barcelona hay un momento que es un putiferio completamente el barrio chino pero es la izquierda quien justo coincide con las fechas en las que gobierna la izquierda pero es la misma izquierda la que aprueba la ley de Bacos y Maleantes esta ley el 4 de agosto del 33 es cuando la aprueban con un parlamento mayoritariamente compuesto por grupos de izquierda por el Partido Socialista el Partido Republicano Radical el Socialista y algún grupo más así de izquierda y esta ley implica vamos se puede leer en la prensa del momento todo el mundo estaba en plan el barrio chino va a morir con esta ley y vamos en parte pasó eso en los siguientes dos años esta ley al igual que el resto de leyes represivas de la república principalmente las aplicó la derecha en el bienio que estuvo gobernando pero durante el 34 y 35 hubo una represión impresionante en el barrio chino o sea hubo derribos porque había una teoría incluso impulsada también la podemos leer en la prensa en la prensa obrera la podemos leer en la solidaridad obrera la podemos leer en la batalla del POU pues ahí había toda una narrativa de que había que derribar el barrio chino porque había pobres familias obreras ahí que estaban sufriendo a los homosexuales o porque para el Estado era un foco de infección asquerosa de mala gente y gente marginada y había que acabar con ello así que las dos posturas coincidieron y llegó a haber derribos llegó a haber mucha peña que acabó en el taleco por esta ley algunos homosexuales lo puedes encontrar en las páginas de la vanguardia del momento no hace falta ir a los chicos policiales o judiciales de la república ahí lo cuentan y esta ley también se aplicó para homosexuales en efecto la reforma del 54 de Franco la establece específicamente aplicarla para homosexuales pero el articulado previo de esa ley permitía que era como muy había puntos como el número 10 que decía que si tú paras por una zona de delincuencia a ti te pueden te pueden meter esa ley o sea esto la guardia de asalto podía aplicarlo pues yo sé como le diera la real gana y se aplicó contra homosexuales en efecto y el barrio chino testimonios del año 35 36 cuentan que ya no era no era lo que era aunque sí que seguía habiendo bastante comercio y tal y peña pero bueno había mucha gente que había peringado y muchas trabajadoras sexuales también que cuentan que han tenido que irse a Valencia a vivir o a Madrid porque las cosas están un poco chungas ahí así que bueno la república tuvo esta doble lectura fue un poco más tolerante pero también frente a lo que creció de esa tolerancia lo reprimió muchísimo y el movimiento obrero prácticamente permaneció con las mismas teorías que llegaba y le llevaba arrastrando previamente patologizantes principalmente que a veces pues coincidieron como he dicho con las ideas del nuevo estado republicano frente a la homosexualidad sí frente a toda esta criminalización y pensando y desprecio y pensando en el tema de flor de otoño hubo alguna relación entre figuras de este incipiente mundillo y el movimiento revolucionario las tentativas insurrecionales sí sí que las hubo sí que sí que se sabía de gente homosexual que participaba más o menos en medios anarquistas algunas personas estaban fuera del armario otras no porque por ejemplo Lucía Sánchez Ornil es una fundadora de Mujeres Libres pues se sabe perfectamente que es una lesbiana aunque igual no estaba también entre eso y la invisibilidad típica del lesbianismo pues no estaba tan fuera del armario pero otra gente sí que lo estaba como Álvaro Retana Antonio de Hoyos que eran así peña escritora como Peña de la G de 2007 como Ángel Albert o Luis Cernuda y esta gente colaboraba en medios de izquierdas y por ejemplo Antonio de Hoyos era muy amigo de Ángel Pestaña por ejemplo y colaboraba con él en la revista del partido sindicalista así que esto sí que se sabía pero luego a la vez había toda una criminalización por parte del movimiento obrero de la homosexualidad por ejemplo la típica siempre pasa esta doble moral que te encuentras en las publicaciones y en testimonios de la época la criolla ese lugar de invertidos tan horripilante pero luego has sobrevivido hasta la actualidad el libro de visitas de la criolla del año 30 al 31 y te encuentras con que por ahí pasó pues desde Peña de la Liga Regionalista Catalana hasta Eduardo Álvarez Obrero que era un diputado federal y que era principal abogado de la CNT de Cataluña en ese momento en la República o sea que es como un tipo en sus memorias uno de la CNT dice bueno aquello era un lugar para la burguesía tal pero bueno un día fuimos a reírnos de las mariquitas yo y una pareja más de militantes de la CNT es como vale sí lo criticas un montón pero ha sido el local de ambiente hay otro tipo que escribe en el libro de visitas fue una noche maravillosa de conspiración por la República que es como la peña en el contexto de ilegalidad y tal que creo que es el momento que más podían concluir anarquistas y otros grupos marginados y homosexuales en ese contexto de ilegalidad pues bueno tiene bastante sentido irse a un bar de ambiente a conspirar contra Alfonso XIII tiene bastante sentido que seguramente pasaría aunque no nos haya llegado montar una asamblea dentro de la criolla para organizar una acción por ejemplo podría ocurrir probablemente ocurrió pero bueno lo que sí que hay constancia es que en la revuelta del 33 en Barcelona en enero del 33 lo que luego fue Casas Viejas en Andalucía pues allí hubo un intento de asalto de Tarazanas del guardel principal de Tarazanas que salió mal pero bueno entre los enfrentamientos saltó por los aires un urinario que en ese urinario hacía la peña Cruisin y había ahí siempre bastante ambiente de ligoteo y pues muchas maricas y travestis del momento quedaron en Poblesec que está más o menos cerca hicieron ahí una especie de procesión barra manifestación para ir al urinario que hasta había saltado por los aires y le dejaron ahí un ramo de flores así que sí que hubo esta así que se dio esta situación que esto lo presenció Jan Genet y gracias a él pues este escritor gracias a él no se ha podido llegar pero bueno habría más situaciones de estas seguramente en la época pero no se han llegado Sí de algunas de esas figuras de las que acabas de hablar esta gente así más de la bohemia Ollos y Binén Retana etcétera que son gente que habría que rescatar del olvido ya no sólo por esta disidencia sexual llevada más o menos libremente sino por su radicalidad en general como pasará luego en los 70 que hablaremos de la CK eso gente que aparte de esta disidencia lleva no sé tiene de las posturas más radicales del momento Sí, sí exactamente me pareció bastante curioso también cuando lo vi yo creo que a mucha gente le pasaría que veía en el anarquismo o en el POU o en otros grupos más radicales o igual de radicales vería como una especie de liberación para sí misma de bueno no puedo luchar ahora mismo por a favor de mi tendencia sexual pero lucho a favor de otras causas desde un punto de vista radical no sé siempre lo he pensado de esta manera aunque bueno es mi teoría no tengo ninguna prueba que lo respalde pero me parecería muy lógico Sí, bueno en el año 36 estalla entre otras cosas una revolución social tras la derrota del gol tras el fracaso del golpe de estado ¿se produce una revolución sexual dentro de esta revolución social? Pues yo cuando empecé la investigación había leído bastante de la guerra civil mucho, mucho, mucho y yo iba con la teoría preconcebida de que no de que se había mantenido el orden sexual completamente y en parte pasó eso pero en otra parte no tanto sí que esos momentos de confusión en los que no había gobierno republicano o algo así sí que generaron que mucha peña dijera bueno de hecho sí bueno es revolución de hecho esto es la libertad y ahora pues la libertad puede ser pues yo ahora follando con quien quiera y como quiera y yendo a hacer lo mismo a las playas y sí que hay muchos testimonios de la época que cuentan un ambiente de cierta liberación sexual ¿no? Sí que sí que se hizo algo más o menos así a nivel a nivel de las bases ¿no? no a nivel de los políticos y tanto políticos republicanos como políticos anarquistas hablo no partió de ahí la movida sino que partió de la propia gente así que sí que nos encontramos testimonios ¿no? de pueblos ahí la gente súper real sí que está el caso ¿no? de los sindicatos del amor ¿no? en Barcelona los sindicatos de procedutas y sí que este tema empezó a hablarse un poco que este tema no o sea sí que empezaron a tener cierto protagonismo ¿no? las propias trabajadoras sexuales que este tema pues hasta el momento no había no sabía no se podía hablar porque era súper tabú ¿no? y en ese momento llegó incluso a pseudo institucionalizarse no a nivel legislativo ¿no? sino a nivel de la sociedad ¿no? porque se entendía que esta peña existía como sindicato y tal y sí que en las trincheras sí que hubo también lo suyo y sí que sí que hubo en algunos momentos cierto grado de todo hacia mayor hacia los cabarets porque las trabajadoras estaban sindicadas también hacia homosexuales dentro de la milicia principalmente o sea que sí que sí que más o menos generó cierta revolución sexual pero bueno tampoco mucho y bueno y eso eran los primeros ocho o nueve meses porque luego cuando cuando el gobierno republicano toma el control más o menos se volvió a instaurar o sea en los lugares en los que no había vivido la revolución social la moral sexual seguía incólume completamente o sea en Euskadi por ejemplo y en en Cantafia y en Asturias que fue donde bueno sí que hubo en algunas localidades ciertos comités y tal que gestionaron las ciudades pero en general el gobierno se mantuvo con el control y en Madrid por ejemplo también te encuentras con que pues a la gente la seguían deteniendo por estar ligando en un cine cosas así pero en lo que es Cataluña Aragón y un poco Valencia sí que ahí sí que se notó esta movida hasta mayo del 37 que a partir de ahí ya el gobierno se hace con el control total prácticamente salvo algunas cosas y aquí ya pues vuelve otra vez vuelve el orden sexual prácticamente si es que se había ido Sí has citado el tema de las trincheras no sé si como la charla quisieras rescatar algún miliciano algún combatiente reseñable por su militancia homosexual pues ahora mismo no me acuerdo pero sí que había no me acuerdo a quién dije en la charla no me acuerdo algún combatiente de las brigadas internacionales recuerdo ah es verdad claro claro es verdad estaba pensando solo gente de la milicia claro pues a ver sí que bueno en algunos en los 70 me he intentado encontrar nombres pero aquí directamente no es que ni me ha molestado porque es gente que lleva la muerte ya muchas décadas pero sí que hubo casos de secciones enteras ¿no? de sindicato de espectáculo o sindicato de peluqueros o otros grupos o arte sindicato de arte y cine no sé qué que esa peña sí que se sabe o de teatro que esa peña sí que había mucha peña homosexual ¿no? y esa gente combatió en el frente de Aragón combatió en la casa de campo en Madrid de hecho les diez marron prácticamente y sí que esa gente pues pues se sabía ¿no? se decía en la milicia y tal que era peña homosexual y luego la brigada internacional sí que sí que vinieron porque en otros lugares del mundo no o sea en otros en otros dos estados enteros ¿no? sino en algunas ciudades concretas sí que había un poco más tolerancia ¿no? de lo que podía haber en el resto español y había gente que vino de la brigada internacional que era que era ya o sea que vivía más o menos fuera del armario en sus zonas y eran comunistas también y que bueno lo que he contado antes ¿no? que había en el 36 esas cosas no estaba tan claras todavía ¿no? de que el comunismo era algo ultra homófobo ¿no? porque se recordaba la despenalización ¿no? y se recordaba Lenin y entonces pues bueno esto conllevó que hubo gente que vino aquí pues en plan que era abiertamente a un solo en su zona y que también lo era aquí a ver era gente que tampoco tenía supongo que más de uno sería de chaperos o algún lugar de ambiente pero pero no tenían mucha relación tampoco con la población ¿no? porque las brigadas internacionales estaban acorteladas normalmente en algunas ciudades concretas o en algunas zonas concretas y se juntaban principalmente con gente de pues de su país y de su brigada pero sí que hubo casos ¿no? como el de Christopher Isherwood que es el que es en el que está basada la película Cabaret ¿no? que sí que pues justamente huyó de Alemania era inglés pero huyó de Alemania cuando llegó Hitler ¿no? y su novio murió en pues en creo que en Dachau o en un campo de estos y él está pues tiene una rabia enorme ¿no? contra el fascismo obviamente aparte de que era comunista o en el caso de George Nathan ¿no? que era un tipo bastante curioso ¿no? porque había sido paramilitar contra los nacionalistas irlandeses al acabar la guerra mundial y luego pues se arrepintió de lo que había hecho se hizo comunista y el tipo además era abiertamente homosexual y claro todo el mundo le odiaba por haber sido fascista o por ser homosexual o por todo a la vez y el tipo era el jefe del batallón inglés porque era había combatido en la gran guerra y tenía creo que era mayor cuando se acabó la gran guerra pero el tipo era el comandante o sea un marica era comandante del batallón inglés de hecho la mandaba avanzar a los soldados a gritos de adelante señoritas come on ladies y bueno esta persona murió en un combate murió en la batalla de Brunette en junio del 37 así un poco ahí por rescatar esta persona son como muchas más si citaste bueno la nueva vuelta de tuerca represiva que va a suponer el franquismo aunque sería quizá una cosa muy amplia de responder a una pregunta pero no sé si en este endurecimiento penal y en todos los órdenes hay distintas etapas de relajamiento endurecimiento bueno la verdad es que lo primero que hay que decir es que la gente de clase alta en el franquismo que era homosexual tuvo muy pocos problemas a no ser que fueran con pasados republicanos su familia pues republicana o anarquista o algo así lo cuenta yo se lo he oído a varios testimonios que fue como en los 40 en los 60 y en los 70 como que el objetivo era de la represión anti-homosexual del franquismo era era la clase obrera o la gente pobre o Lumpen o lo que fuera pero bueno sí que es bastante fácil de encontrar que hasta el 54 la represión no es tan grande también el franquismo está más interesado en reprimir al maquis o en reprimir a gente de grupos que siguen todavía activos como el Partido Comunista como la CNT y no está tan interesado hasta el año 52 no acaban los fusilamientos masivos de reprimidos políticos y luego en el 54 pues ya el franquismo empieza un poco ya a pensar ya que que bueno que hay que tener también una legislación contra la sociedad digamos y entonces empieza a preocuparle el tema homosexual también coincide con que en la prensa empiezan a aparecer ciertos artículos que equiparan homosexualidad a comunismo que bueno para el franquismo comunismo era todo lo que era antifranquista en realidad pero bueno sí que empiezan a aparecer artículos incluso pagan a un policía de Barcelona de la brigada político-social para que escriba un libro en el que hace todo el rato esa comparación de homosexualidad de sodonitas bueno el libro se llama sodonitas directamente hablan de que era un homosexual él tiene una internacional bueno pues eso sí muy de la retórica del franquismo en realidad del imperio español contra todo el mundo y por la pureza de la raza española pero bueno y entonces a partir del 54 al 70 es una etapa bastante visible porque es la de la ley de vagos maleantes aplicada contra los homosexuales pero en el 70 claro entre medias en los 60 empieza todo el boom turístico empieza ha sido la revuelta de Stonewall ha sido mayor en el 68 hay otra juventud con los hippies que está teniendo otras ideas de libertad sexual y esa gente a veces viene o colegas suyos vienen a hacer turismo y claro pues empieza a haber como cierto contagio de ciertas teorías sobre sexualidad y entonces necesitan renovar esta ley así que se abole la ley de vagos maleantes que crea la ley de peligrosidad y rehabilitación social que es una ley enfocada a recluir aunque nunca se nunca se hizo esto pero a recluir a homosexuales en centros especiales fuera de las cárceles o dentro o como aledaños a una cárcel para rehabilitarlos para curarles de su homosexualidad por lo cual hacían falta psiquiatras etcétera eso se intentó al principio lo leíamos a mal antes y acabó con una experiencia horripilante de un campo de concentración que hicieron en Fuerteventura me parece un lanzarote y salió fatal y bueno directamente la ley de peligrosidad social nunca se aplicó en este punto lo que sí que ocurrió fue que nos encontramos más de nuevo lo mismo que se aplica precisamente contra la gente de clases bajas y según avanza estos años últimos de franquismo y lo que vino a ser el post franquismo cada vez se aplica concretamente contra personas más específicas pasa de aplicarse en el año 70-61 igual a gente digamos la estimación media es gente pobre gays masculinos digamos al año 77-78 que principalmente se dedica a aplicarse a a travestis así más sediciosos digamos a personas que estaban adentro del del canon que se quería dar todo lo contrario incluso lo desafiaban así que esto fue un poco en el 79 se derogó o sea perdón se reformó no se no se derogó hasta el año 95 esta ley pero bueno siguió después aplicándose en realidad también por otras razones por razones relacionadas con drogas o con prostitución eso es así más o menos sí volviendo al al franquismo y a su contraparte el antifranquismo bueno hablas en el libro de muchas cosas en primer lugar bueno el que me gustaría resaltar el famoso caso de un hombre al que tenemos en bastante estima Jaime Gil de Viezma el poeta que fue rechazado en el clandestino PESUC ¿cómo iban afrontando las organizaciones antifranquistas esa evolución de la homosexualidad esa evolución social que citabas hace un momento? bueno en un principio este tema directamente es que no se tocaba para nada hay testimonios repilantes de Peña que comparte penitenciarías o comparte campos de los campos de concentración que hizo también el franquismo y vamos en testimonios de odio absoluto y de desprecio absoluto contra las personas contra los gays y contra las lesbianas muchas son cárceles de mujeres o sea es lamentable completamente y en los años 50 pasa esto pasa este caso de Gil de Viezma que intenta entrar en el en el PESUC y no se le deja por homosexual porque esto la explicación que se da es que al ser homosexual la policía podría llamar más la atención de la policía y a la vez la policía podría chantajearle con dar nombres y dar información sobre el partido a cambio de no condenarle por homosexualidad justo en esos años pasó también que que el dirigente del partido comunista de Portugal también fue condenado por homosexual y bueno se le echó el partido también creo que pasó por ahí en el 50 y mucho son en el 60 y poco y bueno le pasó a más gente también le pasó a Goiti solo por ejemplo cuando se enteraron en el grupo de lectura en el que estaba que era Peña del PC que era homosexual empezaron a darle de lado y al final se tuvo que ir y pasaba en general en el mundo de la izquierda ya en los 60 incluso 70 pasaba en general que cuando entraba gente homosexual si se le notaba un poco o se le expulsaba directamente o se le empezaba se empezaba a quedar sin contar con ella ¿no? esto me lo han contado varias personas que les pasó incluso ya muerto Franco les pasó y bueno estoy hablando del partido comunista principalmente pero esto también lo encontramos en grupos maoístas ¿no? o el partido del trabajo de España o incluso en grupos trotskistas como la Liga Comunista Revolucionaria o sea esto lo hicieron todos ninguno puede decir que esté libre de pecado vamos perversión fascista para Stalin recadencia comunista para Hitler vicio católico para los hubonotes vicio hubonote para los católicos para el burgués esposa bueno pues ahí teníais a Piro Surat autor de un libro más que recomendable Invertidos y Rompe Patrias como decía al inicio en la próxima entrega de Anabasis radiaremos la segunda parte de la entrevista donde se abordará la explosión del movimiento homosexual en España y las diversas reacciones que ello suscitó tanto por parte del Estado como por parte de la izquierda y el anarquismo la importancia de las revistas radicales etcétera en dos semanas volveremos hasta entonces salud como nos gusta como nos gusta como nos gusta y todo por follar como nos gusta como nos gusta como nos gusta si Dios no quisiera que me masturbara me hubiera puesto el sexo más abajo las manos más arriba las tetas en la espalda y a cambio de un orgasmo una buena si los sexos opusos transversales si tangentes paralelos diagonales si verticales o perpendiculares unos horizontales otros horizontales si lesbianas si gays y bisexuales si transgéneros travestis transexuales hermafroditas intersexos asexuales no se nos hizo ser heterosexuales para el aceite son cosas del vinagre para el azúcar problema de la sal para el aceite son cosas del vinagre para el azúcar problema de la sal y todo por follar como nos gusta como nos gusta y todo por follar como nos gusta como nos gusta como nos gusta y váyanse a follar con quien le guste como le guste como nos gusta y todo por follar como nos gusta como nos gusta como nos gusta y váyanse a follar Con quien le guste, como le guste, como nos gusta. Perdóname, es que me han dado la comida. Tengo los nervios de punta. Me gustaría que los hubieras oído. Lo sé, un día no me voy a poder contener y la voy a armar. No tengas prisa, ya les llegará su hora. ¿Pero cuándo? ¿De qué nos va a servir la revolución si nos llega cuando seamos viejos? No te pongas trágico, por favor. Diez años. Diez años daría de mi vida. Levantarme una mañana y encontrarme con la libertad. ¿Te imaginas? Poder ser yo mismo las 24 horas del día. ¿También delante de tu madre? No, eso no. Aunque, ¿por qué no? Quizá se acostumbraría. Y hasta se sentiría orgullosa de su flor de otoño. Pero que te pase esta noche. Anda, acaba de arreglarte. Y confórmate con ser flor de otoño de once a dos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En el Maco. Ayer hizo once meses. ¿Y te queda mucha condena? No, me sueltan el mes que viene. ¿Por qué te procesaron? Por peligrosidad social. ¿Pero qué habías hecho? Nada. Me pillaron sin documentación una noche que estaba buscando rollo en el drastor de Velázquez. ¿Buscando rollo? ¿Cómo buscando rollo? Verá, es que yo me iba con maricas que daban pasta. Yo no soy así, ¿sabe? Pero... Pero si me pagan. Ya. ¿Y usted qué? ¿Político, no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Se les nota enseguida. Por aquí pasan cantidad. ¿Y a usted por qué le trincaron? No será de FRAP, ¿no? No, no. Yo me dedico a otro tipo de política. Yo ya estaba aquí en septiembre cuando fusilaron a aquellos chavales. Menuda noche más jodida pasamos. Me voy al tigre. Tengo ganas de mear. Te acompaño. Yo también tengo ganas. Pues sabe lo que le digo. Que a mí los presos políticos nunca me han caído bien. ¿Y eso por qué, hombre? Parece que se creen superiores. Y joder, aquí todos somos iguales, ¿no? Deberíamos ser iguales. Deberíamos ser iguales aquí, en todas partes. ¡Gracias! 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 Buenas, estáis escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la FM, emitiendo muy a duras penas para la ciudad o en www.radiocuca.org, emitiendo para todo el planeta cuando son las 5 y 10 de la tarde del lunes 17 de febrero y rompe en directo Anábasis. Anábasis es un programa dedicado a la historia que se emite en esta casa todos los lunes a esta hora, que se ocupa, bueno, hasta ahora no, perdón, a las 6 de la tarde, que se ocupa, iba a decir, de manera errática, fundamentalmente de cuestiones relacionadas con la lucha de clases, el conflicto social, los grupos revolucionarios, las discusiones, etc. Se graba en Radio Cuca, pero se emite también en otras radios que se toman la molestia de programarlo y que son Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Mutant de Alacant, Radio Mistelera de Edenia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y Laval de Albaida, Radio Ragnarok de Buenos Aires e Irola Irratia de Bilbo. Durante un tiempo también salió por Radio ELA, la emisora libre de Madrid, que por desgracia recientemente ha echado el cierre. En la red podréis encontrar todo su legado virtual y, bueno, pues en el recuerdo quedan todas las horas dedicadas a escuchar programas como La Casa Incendiada, La Contra Tertulia, Latido de Libertad, Cienfuegos, etc., que hicieron la vida más agradable todo ese tiempo. Como decía, una verdadera pena y aunque en Radio Cuca la cosa tampoco está para tirar cohetes, pues habrá que resistir. La pintada poco a poco, paredes van embrollando, si el mundo este ya estaba loco, ahora lo están entusiando. Y una que va armando guerra, hoy si se pudiera lograr, ya no iríamos a nada. Para podernos cantar, libérate, libérate. Puedes acceder a todas nuestras emisiones en nuestra web anabasis.radioguca.org, eso cuando no está caída, pero en cualquier caso todos los archivos están almacenados en la página archive.org. Si nos escuchas en directo en esta tarde de lunes 17 de febrero puedes llamarnos al 85 29 81 37 o si no, en cualquier momento escribirnos a una nueva dirección de correo electrónico anabasiscuca.gmail.com, dado que el que veníamos usando hasta ahora pues está fallando, era igual que la web. Y también recordar que en nuestra web anabasis.radioguca.org también puedes suscribirte al boletín de novedades para recibir en tu correo todos los programas nuevos. que era fácil, que era frágil, que era pleno, que era eterno, pasajero de verano, duradero en el invierno. Correspondido milagro, quedó contra un infierno. Cosas de chicos con chicas y solo cosas de dos. Así es como nos dijeron que debía ser el amor. Y fallamos tantas veces que parecía una condena. Y llegamos a creer que no merecía la pena. Pero siempre hubo razones... Una vez expuestas todas estas formalidades, en la tarde de hoy seguiremos conversando con Piro Subrat sobre algunas cuestiones, apenas unas pinceladas, de las que aborda en su libro Invertidos y rompe patrias, marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español, 1868-1982. En la anterior entrega salieron muchas cuestiones interesantes sobre la represión histórica a la disidencia sexual, sobre la relación del movimiento obrero con ella, sobre la evolución de la homosexualidad en España, los distintos regímenes, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la revolución social que se desarrolló durante la guerra, con el franquismo, etc. Quedándonos más o menos en el momento de la irrupción de las primeras organizaciones específicas de homosexuales y en el momento de la muerte del caudillo. En esta segunda y última parte nos ocuparemos del nacimiento de esas primeras organizaciones, de su relación con la contracultura, de la irrupción explosiva de esta problemática homosexual en el contexto de la transacción democrática y de algunos de los hechos más significativos de aquellos años, como pudieron ser los disturbios en las manifestaciones del orgullo gay, la lucha en distintos frentes contra la ley de peligrosidad y rehabilitación social, las protestas por la muerte de María Isabel en la cárcel de Basauri, la detención de Ocaña en Barcelona, atendiendo precisamente de manera destacada el surgimiento de la coordinadora de colectivos de Ayibera Mengue y de la CKJ en Barcelona, como la experiencia quizá más radical y los debates que se plantearon sobre la integración, la relación con la izquierda, la relación con el feminismo, el uso de la violencia, etc. También hablaremos del de ese relanzamiento del movimiento anarquista y del jolgorio sexual de las jornadas libertarias de Barcelona, las jornadas del Parque Güell. Hablaremos también del importantísimo papel de revistas emblemáticas como Ajo Blanco o El Viejo Topo, pero también de un medio tan polémico como puede ser el interview. El cine del hoy de la iglesia también tendrá su momento la conversación y bueno, finalizaremos hablando de la evolución de la represión, la integración del movimiento homosexual, de la mano del asentamiento del proceso democrático, etc. Castillos negros sobre la arena, bomberas que hablan de mil piratas, pecados nuevos y una rebelión. Como decía, nos ocupamos apenas de unas pinceladas, ¿no?, de todo lo que abarca el libro y, bueno, evidentemente, pues toda persona interesada en profundizar en todas estas cuestiones debería echárselo a la cara rápidamente. Por ejemplo, en el libro tenéis expuestos de manera sistemática y muy exhaustiva todos los planteamientos sobre disidencia sexual que elaboraron la práctica totalidad de organizaciones que van desde la izquierda, más o menos parlamentaria, a la extrema izquierda, pasando por los anarquistas, desde el PSOE hasta Acción Comunista, el 1000, pasando por los grupos independentistas y, bueno, de igual manera, aunque en la entrevista se abordó sobre todo la movida de la CK, porque nos parecía la experiencia más interesante, no por ello hay que olvidarle el resto de frentes y de organizaciones específicas del momento, que en el libro sí se abordan por extenso también. Y por terminar de presentar al entrevistado y de acabar con esta introducción, porque, bueno, el otro día no me había traído el libro, no pude leer la solapa, decir que Piro Subrat nació en Alcalá de Henares en 1990 y que desde muy joven ha participado en diversos colectivos, perteneciendo en los últimos años a distintas movidas libertarias y queer. Comenzó una licenciatura de historia en la Complutense que abandonó y tras la cual, no obstante, se ha dedicado a investigar la historia de los movimientos políticos disidentes y radicales del último siglo y medio. Ha colaborado con fanzines, revistas, libros, webs y programas de radio, en ocasiones de forma anónima, así como en proyectos de ordenación y conservación de archivos de material histórico alternativo. Participó en la distribuidora Peligrosidad Social entre 2011 y 2018, en la que tradujo y editó cerca de un centenar de materiales de contenido principalmente marica, transfeminista y antiautoritario. Disuelto este proyecto, prosigue dentro del mundo editorial anticomercial, actualmente reside en Valencia y participa en Radio Clara. Os dejo en breves instantes en sus manos. No permitas que te obliguen, que te obliguen, que te obliguen a ocultarte en sus temas, no te impulsas tanto a la homosexualidad, pero no te vas a ser conscientes, el miedo a ser rechazada. Que reprime, que vacía, que atrohíbe, que no briga. Salte el negro, muéjate como eres, no te avergüentes, no te avergüentes, no te avergüentes, no te avergüentes. ¡No te avergüentes, no te avergüentes, no te avergüentes! El viejo apartamento de la clandestinidad Tantos recuerdos de multicopistas De reuniones clandestinas De refugiados Un sitio discreto, indudablemente Es bastante insólito que haya acabado sirviendo para esto Al contrario, es muy coherente Nuestro partido es legal Yo asisto a reuniones en la Moncloa Y a recepciones en el Palacio de Oriente Sin embargo, para muchos aspectos de mi vida privada Sigo necesitando de este mismo apartamento Sigo necesitando de esta misma clandestinidad Sí, has apuntado hacia esa incipiente contracultura No sé si tiene una relación fuerte Con la aparición de los primeros grupos específicos En la España, de esos primeros 70 Con los primeros grupos específicos homosexuales Sí, tiene que ver completamente Pero en el Estado español y en todas partes Porque por un año de diferencia Tiene lugar en París en mayo del 68 Y en Nueva York la revuelta Stonewall Que alteraron completamente Pues bueno, nuestra sociedad actual Y también a nivel sexual Tanto mayo del 68 como Stonewall Ambos supusieron una alteración Supusieron que se empezara a hablar de este tema Que se pusiera encima de la mesa Y claro, empezó a entrar Peña Joven Y mucha gente cercana a la contracultura Al rollo hippie Se empezaron a crear las primeras revistas Que desde el minuto uno son favorables A la libertad sexual y la homosexualidad Está hablando de Ojo Blanco sobre todo Pero también la revista Star La revista Ozono Revistas bastante interesantes Y vamos, con artículos que ahora actualmente Siguen siendo de total actualidad Y esta Peña sí que supuso Una visión diferente de la sexualidad Y bueno, también coincide con Otros grupos muy cercanos a esto Como el Movimiento Ibérico de Liberación Que también son de los primeros grupos Que tratan el tema sexual De una manera más liberacionista Digamos, sin terminar de defender el tema Pero bueno, también es el franquismo También tiene otras cosas Pero bueno, sí que supusieron una visibilidad Que previamente no había habido Pero vamos, revistas como Ojo Blanco y demás Supusieron algo importante Y además coincidiendo con el inicio Del propio movimiento homosexual Que empieza en el año 70 A raíz de unas personas que intentan un poco Alterar el resultado final De la ley de peligrosidad social Que más o menos lo consiguen Consiguen que en vez de Condenar a las personas homosexuales Por esa ley Se condene a las personas Que cometen actos homosexuales Lo cual implica que Que bueno, había cierta Podías jugar con eso, ¿no? Si te pillaba la policía Yo soy homosexual Porque tengo esta enfermedad Pero yo no ejerzo de ello, ¿no? Y hubo gente que se salvó de la cárcel Por eso, de hecho Así que esta gente Que estaba ya organizada Para haber hecho esta movida, ¿no? Mediante cartas a obispos Que estaban en las cortes Pues sí que Esta gente luego se organizó Y se montó el movimiento español De homosexuales Que a partir de cierto momento Es un grupo que empieza a tener Más bien un análisis marxista De la opresión homosexual A raíz del paso por el colectivo De una militante Del movimiento comunista de España Y bueno, pues era El momento en el que Prácticamente todos los grupos Que había internacionalmente, ¿no? Que el Liberation Front O el Fondo homosexual De Segundo Populationer O otro grupo de otros lados Estaban bastante más Cercanos a la teoría marxista ¿No? De la homosexualidad La represión homosexual Como, bueno Como dentro de Dentro del modo De producción capitalista De la lucha de clases De la plusvalía La procreación Para hacer plusvalía Bueno, toda esta teoría Que a veces es complicada De reproducir Pero bueno Que sí que más o menos Supongo que está entendido Sí, surge Corrígeme si me equivoco En Barcelona, ¿no? Que es igual siempre Un poco la vanguardia De todo Sí, claro Porque está Del resto de Europa Claro Sí Tras la muerte Del caudillo Se extiende Una gran agitación En muchos Y variados sectores De la sociedad española Una agitación Que va a ser Rápidamente Causada Como sabemos, ¿no? Pero bueno De mano Pareció que Como decían Habían dicho Los situacionistas Unos años antes Ya nadie Quería seguir obedeciendo En ese caso Incluidos los Homosexuales O los marginados En sentido amplio Que es de lo que se hablaba ¿Cuáles serían Los acontecimientos O las movilizaciones Más destacadas En esos años De esperanza? A nivel homosexual ¿No? Sí Pues bueno Creo que fue un antes Y después La manifestación De junio de 77 En Barcelona Eso fue Yo creo que fue un hito Bueno, no creo No lo fue No, no duda de ello Porque era un momento En el que hubo Una visibilidad gigante Para la peña homosexual Que no había habido En ese momento Ahí estaba toda la prensa Y estaban ya Organizaciones obreras Ya allí ya estaban O sea, ya puedes Puedes encontrarte En las fotos Que están grupos comunistas Que está la CNT Y claro Esto impactaba ¿No? Recuerdo Recuerdo La revista De CEDADE El círculo español Domingo de Europa Uno de los primeros grupos Neonazis del Estado Que decía algo así Como Los homosexuales Junto con Todos los grupos marxistas Han apoyado Las repeticaciones homosexuales Símbolos gays Con otros y martillos Estaban como Dios mío O sea, como todo Todo el mal junto ¿No? Todo esto salió así En la prensa Y bueno Ya estaba allí Es que hay miles de fotos De esta Bueno, miles no Pero bastantes De esta manifestación Los frentes Llevaban ya como Bueno El primer hito de todos Era el fronte Y ahora venga de Cataluña Que era un poco Como el Como el sucesor Del MEL ¿No? En Barcelona Mucha peña que había estado En el MEL Luego está en el FA Pero bueno Llevaban un Un año y medio largo Haciendo muchas cosas Haciendo Pintadas Haciendo Presentaciones De colectivos Debates Habían escrito Un manifiesto Pidiendo la La derogación De la ley De preciosidad social Estaban integrándose En coordinadoras De marginados Que eran estas Coordinadoras Que había Sobre todo En Sobre todo había Creo que había En más ciudades Pero las más fuertes Que he detectado Eran en Madrid Y en Bilbao Y esta gente Se juntaba Con Pues había grupos Homosexuales Había Objetores de conciencia Había prostitutores Había Gente de la COPEL Gente de la Coordinadora De la Procesión Lucha Solo grupos de apoyo Y gente que había Estado en el Talego Había feministas Y llegó a haber También grupos De peña Psiquiatrizada Aunque en menor Número Peña Gitana Y también Los grupos de Minus Pálidos Unidos Que había también En ese momento Aunque tuvieron un papel Según la documentación Que ha manejado Menos destacado Así que el peso Un poco lo llevaron Los grupos homosexuales Y los grupos Anticarcelarios Creo que fueron los principales Así que bueno Esto se ha dado una visibilidad Muy grande Pero esta manifestación Ya fue algo Vamos Histórico Como lo fue Y luego también Creo que fue muy importante La manifestación Del Del 78 En Madrid En Madrid Que fue la primera Que se legalizó Gracias a que Hicieron ahí Una intermediación Un diputado Del Partido Socialista Y otro del Partido Socialista Verificate Cataluña Y también hay algunos casos Que con el tiempo Ya no se recuerdan Que bueno He intentado un poco Con esa medición También Como volverlos A poner a flote Pero sí que hubo un caso Que vamos En Bilbao Toda la gente Que vivió en Bilbao Simplemente Sin estar en el rollo En esos años Lo recordará Que fue la muerte De Marisabel Gutiérrez Velasco Una prostituta De origen santanderino Que apareció Carbonizada en su celda En Basauri El día siguiente De que le aplicaran La ley de peligrosidad social Por prostituta Y bueno Esto generó Un Un 20 días De desmadre Y Inmovilización social Y disturbios Y de todo En Bilbao Y en la zona De Peña colgándose Del puente colgante Peña cortando De las venas En la cárcel Manifestaciones Incluida la primera mani Contra la ley De peligrosidad social En la que participó El movimiento gay Obviamente Y que acabó También con una carga policial Pues Que no tiene nada Que envidiar A la que pasó En Barcelona En la primera mani Y bueno Creo que fue un hito Muy importante también Que debe recordarse Y bueno Un hito Que a mi modo de ver Está más Está hiper Representado De lo que realmente fue Por la documentación Que ha manejado Fue Aunque bueno Fue muy importante No quiero con esto Despreciar su importancia Pero bueno Fue la aprobación De la reforma De la ley De peligrosidad social El 26 de diciembre De 78 Que entró en vigor Una semana después Pues esta reforma Implicaba que se abolían Siete categorías De la ley Incluida la de homosexuales Pero bueno Esta ley Como he dicho antes Seguía aplicándose Contra travestis Contra movimientos Peñaladas O sea Esto un poco Un hito Porque la historiografía Homosexual Del estado español La han hecho Gays Masculinos Cis Principalmente Pero bueno Y de cierta clase media Pero bueno La gente más pobre La gente más radical Las travestis Etcétera O sea Siguieron pringando Durante toda la década De los 80 Y en gran parte Siguen pringando ¿No? Y siguieron siendo asesinadas Por policías O por nazis O por todo Bueno Y a día de hoy Pues las cosas Pues bueno Igual están un poco mejor Pero bueno Tampoco tanto Pero sí que a ver Fue importante evidentemente Esta reforma Pero tampoco Hay que tirar petardos Ahí como si fuera Vamos Como si fuera El alfa y el omega ¿No? De lo que se quería en la transición Hubo otros grupos Que siguieron queriendo hacer lucha Y de hecho en el 79 Unos meses En el orgullo del 79 O sea En el orgullo de Barcelona Volvió a haber disturbios En el orgullo del 82 En Madrid La policía Quiso cambiar el recorrido Y cargó contra la manifestación O sea Que las cosas siguieron Todavía un poco Ahí Pero bueno Ha sido un poco Esta pregunta Sí De esos hitos Movilizatorios Precisamente No tardaron En surgir Debates Bastante enconados ¿No? También algunos Bastante de actualidad El tema de la violencia El tema de la radicalidad La integración Del movimiento Siendo Cataluña La plaza más fuerte Quisiera que nos hablaras De la CK Del colectivo Del colectivo de lesbianas De todo el debate Que se produjo ¿No? A raíz De las movilizaciones Del FAG Bueno Este debate En realidad Se produjo También en Madrid Y en Valencia Pero no a los niveles De ruptura Que llegó en Barcelona En la asamblea En la asamblea del marzo Del 78 Del FAG En Barcelona Se rompe el FAG Y se queda la minoría Con el grupo Una parte Se va a las lesbianas Que estaban hartísimas De la misoginia Bueno Pasó en casi todos los frentes Menos en Valencia Me parece Pasó en casi todos los lados Las lesbianas Se fueron de los frentes Porque Porque estaban hartas De la misoginia De la invisibilización A las que le sometían Sus propios compañeros Masculinos Gays O sea Y bueno Las lesbianas Empezaron a integrarse Un poco más Con la coordenada feminista Si que había otras Que estaban también En partidos políticos Si que empezó A haber este debate De la doble militancia Etcétera Pero bueno Si que hubo En la transición Cierta alianza Entre grupos De liberación homosexual Y grupos feministas Aunque hubo momentos De ruptura Como este El mismo orgullo De ese mismo año Que fue tres meses después La coordenada feminista No participó A petición Del grupo Lesbiada Liberamente Que era el grupo Que se había ido Aunque bueno Luego se reconciliaron El año siguiente Convocaron la maní Conjunta El FAG Y el GRAN Pero bueno Esto por un lado Y luego por otro Se constituyó Se fueron Mogollón de maricas Femeninas Sobre tendencia Más radical Y muchas travestis Y Peña También muy crítica Bueno Reña radical Muy crítica Con el tema De los partidos Que tenía el FAG Y se constituyó La coordinadora De colectivos De Llegaramengay La SECAG O sea Uno de los puntos De ruptura Había habido Como varios puntos De ruptura Uno de ellos Había sido La relación Que tenía el FAG Con toda la izquierda Parlamentaria Y extraparlamentaria ¿No? Que era como Bueno Pues era tener una postura Digamos Integracionista ¿No? Podríamos llamarle Salvando un poco Los términos De la época Y bueno Por otro lado Como que Peña del FAG Consideraba O sea Tampoco creo que Las Peñas del FAG Del momento Fueran Reformistas Del libro Algunos Se cabría Pero no Era Peña Que se consideraba A sí misma Revolucionaria Y en parte Lo eran Pero sí que Bueno La historia Te acaba juzgando Creo que es inevitable Nos juzgará también A nosotros Dentro de unos años Y la verdad Es que las teorías Que defendió el FAG Han acabado Dentro del integracionismo ¿No? Dentro de De lo que podría llamarse Lo mismo reformismo Porque el FAG Consideraba que Llegando a la izquierda Y también a la izquierda Institucional Se podían conseguir logros Desde luego Que se construyeron logros Pero no por una capa Determinada de la población Y para otra no Y consideraba Que la pluma No era No era el momento De defenderla Ni la pluma Ni el travestismo Que prácticamente Que a veces Lo consideraban Dentro de la pluma También Porque casi que Muchas veces No entendían Que las travestis Y las transexuales Que ya existían En ese momento Fueran mujeres Muchas veces Pasaba esto Así que consideraban Que ese tema No era un tema Que tenía que Tenía que estar Incluso En entrevistas Que hacieron en la época Lo critican ¿No? Critican que la pluma Es una movida Mala Que las travestis No deben estar En primera fila En las manis Porque da mala imagen Y claro Esto acabó Generando un mal rollo Dentro del FAQ Y bueno Esta gente Constituyó la CK La CK Era peña También Vinculada Al Al consejismo Al masismo Leninismo Más radical Al anarquismo A grupos autónomos Quizá hubiera gente De CNT Pero eran bastante Críticos también Con la CNT Porque también La CNT Se sedució En esos años O sea A la vez también Fue muy Fue una fuerza Muy importante Y muy buena A nivel de Proliberación sexual Pero también Había cada persona Histórica de la CNT Que cuando abría la boca Subía el pan En relación a A los frentes De la acción Como lo que he citado Antes La propia Félrica Monsen Así que Así que bueno Pero sí que había Peña ha sido Libertaria Intratoritaria Etcétera Y bueno Principalmente Estuvieron por Por ateneidos libertarios Por ateneidos populares Por convocando Las manifestaciones Más radicales De las ramblas De ese momento Y eran precisamente Travestis Y desarrollaron Unos discursos Muy interesantes Para la época Combinando lucha Homosexual Con anticapitalismo Con posturas Muy radicales Y crearon Bueno como he dicho Era una coordinadora Y en esa coordinadora Había como dos o tres Colectivos que trabajaban En el tema De la homosexualidad Dentro de Dentro de los barrios Y dentro del Mundo más rural Porque consideraban Que el gueto Lo que ahora Se ha venido conociendo Como el gueto El gueto comercial El capitalismo rosa Esta gente ya En el 78 Consideraban que eso era Algo negativo Para la población homosexual Y que Lo que había que hacer Era hacer política En su zona Porque Porque ir Al centro de Barcelona A estar ahí Con la peña En el bar de ambiente Que encima tienes que pagar Lo que tienes que pagar Etcétera Que eso era negativo Que había que Que luego volvías a tu barrio Y estabas en el armario Y eso no podía ser Que había que hacer Había que hacer también Trabajo en los barrios Hubo un sector De la SECAS Que se metió En asociaciones de vecinos Que en ese momento Eran una fuerza política Muy importante Y no eran tan fachas Como muchas veces Eso son ahora Era gente vinculada Al Partido Comunista O a la Liga Comunista O al Partido Socialista Pero el Partido Socialista Tampoco era tan caspa Como lo fue Bueno un poquillo ya Pero bueno Y luego también había Otro colectivo Que trabajaba temas De marginalidad Y delincuencia Esta peña era muy vinculada Al mundo Al mundo De la exclusión social A la cárcel Era peña anticardelaria Evidentemente Y también estaba El primer grupo De toda la historia De la historia española Que esto apenas Se sabe Se lee nunca El primer colectivo De personas trans Que era el colectivo De travestis y transexual Y esta gente Pues hacía unos Textos Y bueno Eran de la gente Más radical yo creo De la coordinadora Y hacía unos textos Tremendos Que vamos Tienen poco que envidiar A los textos De los últimos Diez años De temas transfeministas Queer O sea Toda esta peña Ya estaba Con la deconstrucción De roles de género Con Con la pluma Como algo Y la feminidad Como algo radical Contra el sistema Etcétera O sea es impresionante Lo que puedes encontrar En su revista Que se llamaba La pluma Muy representativamente Y bueno Y es más o menos Un poco Eso era la FK Sí Ya que has hablado De dos cosas Bueno Has hablado de muchas cosas Pero ya que ha salido El tema Por un lado De las ramblas De la violencia De aquellos años Que bueno Tenía bastante comprensa Tanto en relación A estos temas Como con los grupos Autónomos Los disturbios Los enfrentamientos Con la policía Y luego El tema de la CNT Quisiera que hablaras De que yo No sé Sí que había leído Cosas Incluso aquí Habíamos hecho Alguna entrevista Más o menos Al respecto El tema De las jornadas libertarias Y el despiporre sexual Que hubo allí Que fue algo No sé Igual insólito Antes y después Y por otro lado Y relacionado con ello El tema De la detención Docaña Y esas jornadas Casi No sé Insurreccionales Que sin ánimo De banalizar El término Que acontecieron Pues Bueno Lo de las jornadas libertarias Las montó Precisamente La revista Ajo Blanco Con el sindicato Del espectáculo Me parece que era De la CNT catalana O barcelonesa Que esa gente Utilizaba como sede El Saludiana Que fue donde Se hicieron los debates Y tal Enormes Están los vídeos por ahí Pero antes de que Se hicieran las jornadas Cuando estábamos preparándose Hubo como varios momentos Obviamente turbios Como el momento En el que Federica Monsén Fue entrevistada Y dos semanas antes De la primera Maní del Orgullo Y dijo Auténticas Barbaridades Sobre Sobre la humanidad Que no voy a reproducir aquí Si rollo están Y claro Esto generó Bastante mal rollo Y luego Y luego tuvo lugar También el Bueno Había problemas Evidentes Dentro de la CNT Entre la gente Del exilio Gente del interior Había piques Y bueno Como gente Solidaridad Obrera Por ejemplo De la CNT catalana Vamos Sacó un comunicado En el siguiente número Diciendo que lo que había dicho No tenía nada que ver Y luego También coincidió Con el mitin Que se dio En Montjuic En julio del 67 Que ya había Pues creo que He leído por ahí Medio millón de personas O algo así O 400.000 personas Y luego Al acabar el mitin Pues bueno Hubo ahí un estallido De anarquía En la zona de Barcelona Y hubo gente Que empezó A bañarse desnuda En las fuentes De Plaza de España Hubo gente Que se fue A Montjuic Y luego A los matorrales O sea que sí que estaba Como ese sentimiento Y bueno Y creo que en general Ese sentimiento De la CNT Y del anarquismo Como algo Liberador Y también como algo De liberación sexual De hecho La portada del libro Del libro El que estamos Son varias Travestis De las Ramblas Que aparecen Por ejemplo En la foto más conocida De la Manny De 67 Que es el mismo También esa Manny Donde viene esa foto Sosteniendo una bandera Roja y negra O sea porque también Muchas traves Se consideraban Que el anarquismo Era Bueno y también Esto tiene que ver También con que Caña Luego fuera A la jornada internacional De hacer el espectáculo Se consideraba Que el anarquismo Era una fuerza Liberadora sexual Y claro Todo esto Closionó del todo Pues dos semanas después En la jornada Libertarias internacionales Que bueno Ahí fue Pues bueno Yo he escuchado Cada anécdota De ahí Impresionante De gente Que perdió La virginidad En esas jornadas Y que tuvo Su primera experiencia Homosexual En esas jornadas También Fue el caso este ¿No? De Ocaña Nazario Y Camilo Que se subieron Al escenario Hicieron ahí Un espectáculo De striptease Creo que Bueno Acabaron teniendo sexo En el escenario O algo así Y bueno Esto fue un escándalo El día siguiente Yo que sé El cambio 16 Hacía Bueno La semana siguiente El cambio 16 Que era una revista Un poco asquerosa De la época También Ponía La CNT Sodomizada Por los anarquistas Mismos Titulares de este tipo Había gente Muy rayada Dentro de la CNT Con esta jornada Pero consideraban Que había sido Un putiferio Y que eso No podía ser La forma En la que tenía Que exponerse La CNT La nueva CNT Entre el resto del mundo Hubo también Polémicas Dentro de las propias jornadas Porque no se llegó a hablar De De qué iba a hacer La CNT Se hablaba Hay gente No como Pepe Rivas Del Ajo Blanco Y consideraba Que vale Sí muy bien El espíritu del 36 Y toda esta movida Pero había que hablar En el momento Qué iba a hacer la CNT Ante los nuevos momentos sociales Que estaban existiendo En Cataluña Eran muy fuertes Y este debate Nunca llegó a realizarse Lo cual A él y a más peña Le rayó un montón Incluso Pepe Rivas Ha llegado a decir Que fue el principio El fin De la CNT Mucho antes de que Tuviera lugar El caso Escala Y toda la represión Que vino después Pero bueno Esto quedó Desde luego Para la historia Como un momento De libertad sexual Absoluta Yo he escuchado Cada crónica Que me hubiera encantado Estar en esas jornadas La verdad Pero bueno Y bueno Ocaña Estaba más o menos En el FA Y cuando tuvo lugar La escisión Pues se fue Un poco también Más o menos Con la SECAG Y de hecho Cuando le detienen Es la SECAG Quien hace la campaña Ocaña Se hace falta A raíz de la película De Ventura Pons Ocaña Retreat Intermittent Y bueno Entonces Bueno Que es una peli Está bastante bien El docu Habla también De anarquismo De hecho En el docu Porque es una persona Bueno Que se consideraba Libertataria Como anarquista Sin carnet Creo que decía Y bueno Caña estaba Extractiva Iba a una verbena Iba a Nazario Caña Y otro chaval más Y aparece La Guardia Urbana De Barcelona Y les mete Una paliza impresionante Sin ton ni son Y les lleva A una comisaría En la que Les sigue torturando Y luego Ingresan en la modelo Tres días Hasta que El abogado Que creo que era Un abogado conocido En el momento De la izquierda Catalana El abogado Consigue Que otro juez Diga Que en libertad Porque es que Yo no tenía Ni pie en mi cabeza Y bueno La secada Esa misma noche La peña Monta unos disturbios Ahí en las Ramblas Que era Pues lo que comentaba Antes Las Ramblas Eran epicentro De montar disturbios En ese momento Se liaban Pero movidas Muy gordas La policía Llegó a asesinar Gente también En las Ramblas Como en el caso De un chaval De un joven Que asesinaron Pero bueno Que aquello era O sea Peña tirando Como los tops A la policía O sea Siempre se liaba Y a las manos Del orgullo También se liaba Un montón Entonces la secada Bueno Se lió esa noche Y luego la secada Convocó En las Ramblas También Hasta el ayuntamiento Una manifestación En contra de la represión ¿No? Porque bueno Había pasado lo de Caña Y había sido más mediático Pero la verdad es que Las trabajadoras sexuales Travestis De las Ramblas También sufrían represión De vez en cuando Y entonces Se convocó Esta manifestación Llegó hasta La plaza de San Jómez Donde está el ayuntamiento Y en ese punto Hubo un grupo de peña Que lanzó molotops Contra la puerta Del ayuntamiento ¿No? Esto ha generado Que hubiera varios Estudios por la zona Y mientras tanto Otro grupo de peña Nunca se ha sabido Quiénes son Nadie lo reivindicó Entraron en la comisaría En la que habían torturado Caña y el otro chaval Y entraron a su despacho Y les metieron Varios coctelazos A tres guardias urbanos Que había ahí ¿No? Casi los matan Sobre todo uno de ellos Se quedó Con el 80% De cuerpo quemado Y bueno El día siguiente En la prensa Pues cosas del tipo Criturales Como cócteles gays Abrasan a Gordi Urbano Cosas así Y bueno Toda la izquierda Parlamentaria Esta parlamentaria Se acercan al FAC Y el propio FAC Condenaron el hecho La CK Y otros grupos anarquistas Y marxistas Y más radicales La verdad es que Mantuvieron silencio Y bueno Esto conllevó también Un debate muy fuerte Dentro de la CK Porque el tema de la violencia Pues siempre es un tema Complicado ¿No? De tratar Dentro de los movimientos sociales Y bueno La CK se dio de bruces Con este tema Le apareció de repente Plaf Aunque bueno La CK asumía La CK asumía La defensa ¿No? La autodefensa Contra la policía ¿No? Pero el ataque Pues no había tanto consenso ¿No? Dentro de la coordinadora Con eso Y esto fue Fue también el principio Del fin Para la CK Pero no tanto el debate Sino La represión enorme Que se cernió Sobre la CK Por parte de la policía Macrorredadas En las ramblas Decenas y decenas De personas detenidas Y luego torturadas Dentro de la comisaría O sea Aquello fue Vamos Fue insalvable Para la CK ¿No? Además en un contexto En el que Ya habían sido Los pactos de Moncloa Estaba a punto De aprobarse la constitución Como que ya La transición Estaba ya Estaba quedando Todo a todo Y bien atado ¿No? Como dijo Como dijo Franco Y bueno Aquello ya Grupos como la CK Tan radicales Pues no Cada vez les costaba más Entener el peña Y Y seguir haciendo activismo Y bueno Al final Pues bueno La CK Acabó disolviéndose Más o menos Con la entrada De la nueva década Si En relación A ese Desengaño De gente de Ajo Blanco Con Con el anarquismo Más organizado Más representado En la CNT ¿Hay por el libro Alguna Algún artículo Con bastante miga Y bastante impactante ¿No? De gente de este Del Ajo Poniendo a parir El tan El tan cacareado Amor libre ¿No? Que se exhibía En cada ocasión Lo que había sido Históricamente Sí En efecto Sí Porque A ver La verdad es que En los años 30 Te encuentras Dentro de su lógica Pues debía ser Debía ser Lógico ¿No? Pero Pero sí que te encuentras Que son muy potentes ¿No? Sobre Desnudismo Naturismo Libertad sexual Para amar Etcétera Toda esta movida Pero luego te encuentras Una moral Sexual enorme ¿No? Contra Contra Otras desviaciones sexuales ¿No? Contra la homosexualidad Y con todo lo que quisieran Meter en el lote ¿No? Y claro Era muy curioso Claro A la gente Del Ajo Blanco Entiendo que esto les impactó ¿No? Porque venían de otra cultura A nivel sexual Hay que tener en cuenta Que Claro La CNT En el exilio Seguió existiendo ¿No? En Toulouse En Bordeaux En la zona Y todas estas teorías Sobre liberación sexual O ese tipo De liberación sexual Siguieron reproduciéndose Durante Estos años Ay perdón Y Y claro Entonces Pues la gente Que en ese momento Había sido educada más En el anarquismo más clásico ¿No? Venía del exilio ¿No? De no sé cuántos años de exilio Y volvía hasta CNT Claro Se encontraba con esta La peña más joven Porque la peña del Ajo Blanco En ese momento Tenían Veintimuchos Treinta y pocos Claro Y la peña que venía De otro cuño ¿No? Así que claro Pues hubo Pues el de impactar ¿No? Esto ¿No? Y la verdad es que Pues a mí también Me impactó un poco ¿No? Dentro de Entre comillas ¿No? Pero bueno No llegaron a No llegaron a más ¿No? No llegaron a Sí criticamos Bueno Y cierto tipo de amor libre En el que proponían ¿No? Porque no proponían O sea Proponían el amor libre Que muchas veces era La monogamia tradicional Pero sin un contrato Del Estado ¿No? Sí que había algún texto Muy criticado Había una Una brasileña Que se llamaba Ay no me acuerdo Ahora cómo se llamaba Pero una feminista Brasileña Que escribía En estas revistas Que critica La idea de amor libre Por eso mismo Estoy hablando De los años treinta Y considera Que hay que empezar A plantearse Alternativas a la monogamia ¿No? Obviamente lo dice Con otras palabras Y mucha paña La critica En ese momento Así que sí Bueno Después de todas las Claro Todo esto viene Esos artículos De Ajo Blanco Porque es más de uno Vienen a raíz De que en la prensa confederal Aparecieran auténticas Jartadas Sobre este tema ¿No? Sobre Hablando de que los homosexuales Son enfermos Y que En vez de defender Es que hay que curar De por qué se están juntando Los homosexuales Con la CNT Porque la CNT Se junta con ellos Cuando lo que tendría que hacer Era encontrar una cura O sea Cosas de ese tipo Sí, claro La gente del Ajo Blanco Que viene de otro lado Pues lo ve esto Y dice Madre mía Vaya panda de carcas Eso menos un poco Fue lo que pasó Sí Moura dos Santos Puede ser esa mujer Sí, esa misma Esa misma Sí Vale Hablaste antes De ese primer orgullo Esas primeras movilizaciones En las que ya está Todo el arco De Esa izquierda Tan nutrida En esos años En todas las Las opciones Imaginables Es indudable ¿No? Que esa Esa lucha de grupos específicos Se estimuló No sé hasta qué punto Que la cosa evolucionara En el ámbito de la izquierda La extrema izquierda Bueno, para mí Yo creo que es Bueno, para cualquiera Yo creo Es Uno más uno O sea Quiero decir que Sin estos grupos La izquierda No sé si les habría llegado A plantear del todo Este tema O sea Porque esta gente llegó Y dijo O sea Llegó a la izquierda Y la puso contra la espada A la pared En plan de A ver Es ahí de super izquierda Y super libertad Y super tal Pero luego Seguís reproduciendo Esquemas Que nos oprimen ¿No? Y también era gente Claro, la propia militancia Del momento De la izquierda Vio que eran gente Que a la que compartían También mucha Pues mucho ideario ¿No? A ver, también era lo mismo En los años 40 Que en los años 70 ¿No? Ya había habido cambios Y ya había Yo creo que ya había Un sector Del mundo De la izquierda Que ya previamente No consideraba La homosexualidad Como algo Eh, patológico ¿No? Por ejemplo En uno de los vídeos De De la manifestación Del 77 en Barcelona La gente que lo rueda Va con un magnetófago Magnetófago No Preguntándole a la peña Eh Que opina De la homosexualidad Y sabría que Que derogar La ley de peligrosidad social Y en general La peña Responde que Que sí Que habría que derogarla Que no se puede reprimir A la gente Por Por amar ¿No? Menos un par de personas Que se niegan a responder El resto Lo tiene bastante claro ¿No? O sea que no es la misma sociedad ¿No? Del 340 que esa Pero aún así Sí que creo que fue esencial ¿No? Pues la llegada de este movimiento Fue esencial para Elaborar un discurso Y unas prácticas Y Y que esto conllevara Lo que finalmente conllevó ¿No? Que fue que la izquierda Asumió en Más o menos Y de formas mejores En unos casos En otros Pero más o menos Se llega a asumir ¿No? La problemática homosexual Como una problemática A defender ¿No? Por parte de la izquierda Aunque hay que destacar Que Principalmente se asume Un modelo De homosexualidad Masculino Gay Sin apenas presencia De lesbianas Y mucho menos De travestis O sea que también hubo Ha seguido siendo Muy Muy percal ¿No? Para Para el mundo De la izquierda En general ¿No? El tema trans Y bueno Y ahora mismo Siga habiendo Otros temas Muy problemáticos También ¿No? Como el trabajo sexual O como ahora La reproducción asistida Etcétera Pero bueno Que sí que creo Que el movimiento Tuvo Tuvo todo Tuvo mucha importancia ¿No? Y creo que fue muy positivo Hablaste de la gran importancia De esas revistas Contraculturales El Ajo Blanco Star Bueno También se podía citar El Viejo Topo O demás Hay Hay otra Que habría que citar Aunque parezca sorprendente A primera vista Dado Por lo que se conoce Que es la interview ¿No? Sí En efecto Sí Bueno La verdad es que en ese momento Hay que enmarcar la interview En esto que surge Que es Pues el momento del destape Muere Franco justo en ese momento Y claro Se entiende todo esto ¿No? De enseñar tetas y culos Y tal Como algo Súper liberador Y súper tal Y bueno Había varias revistas Se conoce la interview Pero había como dos Tres revistas En Barcelona Que le hacían un poco La competencia de interview Y creo que al final La interview Fue la que ganó Digamos esa competencia Aparte Estos mogollón de revistas Eróticas y porno Que había en ese momento Que tenían la sección porno Y tal Pero luego tenían Una sección bastante amplia De movidas políticas De Principalmente Pues eran revistas gays ¿No? Tal Pues de temas De temas de homosexualidad ¿No? De las manis que había Etcétera Pero bueno Y siguen siendo De hoy una fuente Importantísima En entender Lo que pasó Aquellos años Pero bueno Sí, la verdad es que Estas revistas Interview Un papel muy importante También hay que entender Que en interview Había Como que interview Un poco A ver Luego en los 80-90 Interview se convirtió En la basura Que hemos visto Con algún artículo Interesante De vez en cuando Hay que reconocerlo Pero bueno La basura que hemos conocido ¿No? De lo que De lo que es esa revista Pero en los 70-80 En principio De los 80 Jugaron la carta De 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 la disidencia Política ¿No? Digamos entre comillas ¿No? Y de exponer movidas Que Escandalosas Y movidas Que eran vinculadas Al mundo de la izquierda Y que mucha peña La compraba La compraba por eso O sea Eso me lo han dicho Y tal cual O sea Un mensaje Peña del momento Pues me ha contado Que muchas veces Compraba el interview Por los reportajes Que había Sobre el fascismo Sobre el aparato Franquista Sobre las movidas Las manifestaciones Que había en ese momento Y tal Y Pero bueno También hay que entender También que el comité De redacción Había gente También con una carrera Política Dentro del mundo Antisistema Digamos Por decirlo de alguna manera Muy importante ¿No? Como por ejemplo Eliseo Bayo Que estaba ahí O Luis Andrés Que era de la CNT Que también También estaba En el comité redactor De interview Y luego se ha negado Bastante A nivel O sea Siempre que se habla De esta época ¿No? De el movimiento homosexual Entonces La geografía LGTB Siempre habla De los colectivos Solamente ¿No? No habla de los partidos Que es una cosa Que también me raya ¿No? O habla muy poco Pero también O los sindicatos Que tuvieron un papel Muy importante O de grupos de base Eso ya directamente Se lo obvia Pero de lo que no hablo Ninguna investigación En absoluto Prácticamente Es de las revistas O sea Tuvieron un papel Esencial Estas revistas Interview Tuvo un papel esencial Pero El viejo topo Ajo blanco Porque interview Podían tener un discurro Pero bueno Podía ser Podía no estar tan pulido Igual El discurso de interview ¿No? Pasando Metiéndose más En temas periodísticos Y tal Pero bueno Ajo blanco el viejo topo Zono Saida Posible O sea Moviendo revistas más Que ya Ni me acuerdo ya De los nombres En primera plana Bueno Primera plana Más comercial Pero bueno Todas estas revistas Que venían más De un pensamiento Más bien marxista O contracultural Libertario Fueron revistas Que a nivel político Publicaron en sus páginas Un discurso Mucho más pulido Mucho más radical Y mucho más liberacionista ¿No? De frente a la homosexualidad Incluso frente a Ajo blanco yo cometer Movidas de travestismo Directamente Algunos colectivos Como la CK Por ejemplo Directamente Escribían sus Artículos Que luego publicaban En su revista Aparecieron en Ajo blanco También Artículos sobre Fetichismo Sobre salomasoquismo Sobre parafilia Sobre sexo intergeneracional O sea Movidas que a día de hoy Siguen siendo súper escandalosas Pero en los 70 Te los encuentras Ya en las páginas De Ajo blanco No siempre Necesitamente defendidas Pero sí Poniéndose sobre la mesa ¿No? Este tema está aquí Y no es tan como nos dicen Desde arriba Que es así Y hay que un poco Hay que pensarlo un poco más Y bueno Estas revistas tenían Ajo blanco Del viejo topo Tenían una tirada muy grande O sea Llegaban a A muchísima peña Ajo blanco Creo que llegó A tener 400.000 ejemplares Es un poco más buena ¿No? Interview tenía más Y a el viejo topo Creo que un poco menos En algunos momentos Pero bueno Que son muchos ejemplares Llegaban a mucha peña Yo creo que tuvieron un papel Muy importante Muy destacado En virar la opinión pública Y también La opinión De mucha peña Vinculada al mundo De la izquierda Porque había mucha gente De esa la que la compraba De virarla Hacia posiciones A favor de la libertad sexual Yo creo que vamos Tuvieron un papel Crucialísimo Que se les debe De reconocer A día de hoy En el ámbito Cinematográfico Aunque quizás La gente pueda pensar No sé En Almodóvar Hay Hay ese director Eloy de la iglesia Que igual Concretiza Estos aspectos Que tratas en el libro ¿No? Disidencia sexual Disidencia política Es un Tuvo un papel importante ¿No? Sí, totalmente Si tuviéramos que hablar De un director Que visibiliza Y anuncia Este tema Es Eloy de la iglesia Sin duda ¿No? Era una marica De origen vasco Que se fue a estudiar a Madrid Y allí ingresó En el Partido Comunista Que bueno Siempre estaba un poco Iba más por libre Pero sí que Bueno En sus películas Se nota ¿No? En el análisis marxista Y tal Y bueno Este director Ya con Franco Vivo Ya empezó a meter Este tema ¿No? De marxismo Y de homosexualidad Dentro de De sus películas La Pues un par de ellas ¿No? Antes de que muriera Franco Ya aparecen algunos elementos Y bueno Creo que El líder de la iglesia Tiene el récord De cortes En alguna de sus películas Creo que Una tiene 92 O sea Tiene 76 O sea Que las películas Se las mutilaban completamente Y ya cuando muere Franco Claro Ya es como Bueno A ver Le cuesta al principio Porque la censura No acabó con Franco ¿No? Pero bueno Ni ha acabado ahora Pero Pero sí que En el 77 Cuando hice Hace los placeres ocultos Sí que la película El guión estuvo Secuestrado Por la censura Durante un montón de tiempo Esta película Trata de De un empresario Que se enamora De un chaval De bajo ¿No? Que Que tiene novia Y que también es colega De otro tipo Que es tapero Que creo que le conoce A partir de él Y bueno Está ahí como Bueno Como que la película Intenta un poco Analizar Un poco La lucha de clases Con el tema homosexual El tipo es un opresor A nivel de clase Pero a la vez Está oprimido Por ser homosexual También aparece un poco El tema De los frentes De la vida De ser homosexual Porque tiene un colega Que está metido En uno de ellos Que bueno Que esto es un poco El LVS estaba también Metido en uno de ellos Estaba en el movimiento Democrático de homosexuales Que era un Era un grupo Que estaba más bien Vinculado con el partido Comunista Entre muchas comillas Porque no orgánicamente Pero bueno Ellos mismos lo decían Que no En comunicados suyos Pero bueno Sí que un poquillo estaba Y bueno La película yo creo Revelación del todo Bueno tiene más películas Que tratan El tema sexual En realidad está Bricado en todo su cine La sexualidad Y el marxismo Y la lucha de clases Y tal Está imbricado En todo su cine Aunque sea una relación Entre los sexuales Entre los personajes principales Hay algo ahí De lucha de clases Y movidas así Pero bueno La película que ya Yo creo que es la revelación Es El diputado Que habla de De Bueno es un caso En realidad Está basado un poco En hechos reales No la película Pero sí que El hecho de que la inspira Habla A ver yo creo que ya Se puede hablar Obiertamente de esto También por la radio Pero bueno Habla de Del segundo Del Partido Socialista Popular De Tierra Galván ¿No? De No me acuerdo De Raúl Morodo Se llamaba así Bueno pues Raúl Morodo Pues bueno Pues parece que era homosexual En el armario Pero una persona Un político marxista Creo que llegó a ser diputado Luego se fue del PSP Cuando se integró en el PSOE Y luego tuvo cargo diplomático O sea algo así Pero bueno Sí que Sí que al parecer Se consultó con Raúl Morodo Y que iba a hacerse esta película ¿No? Porque Pues eso sí que La película habla De ser un diputado homosexual De un partido comunista Que bueno Se enamora de un chapero Y luego Hay una conspiración De la ultraderecha Por ahí Para sacarlo público Y tal Pero bueno Y bueno Tierra Galván Se rayó un montón ¿No? Al principio parece que accedió Pero luego Se lo pensó mejor Y Y empezó a A chantajear emocionalmente Y a hacer amenazas Y intentó Hacer que Carrillo Chantajeara A Eloy y la iglesia Para que no hicieran la película Carrillo se negó Y Y bueno Y hubo como mucha polémica ¿No? Pero bueno Al final la película se estrenó Y Y bueno Fue muy taquillera De hecho En el momento Y bueno La película es muy buena También Pero bueno Sí Pero bueno Básicamente Si lo de la iglesia Todas las películas Que estamos haciendo Derivan un poco ¿No? Sobre todo en esta época ¿No? Iban Iban dentro de nuestros temas Sí Bueno Afrontar igual Las últimas cuestiones Que quisiera plantearte Para Comienzos De esa década De los 80 Como Como casi todo El espectro De lucha social La lucha Homosexual Se encuentra En franca decadencia Ya sea En esas vertientes Radicales O reformistas No sé si hay que hablar De desencanto De asentamiento Democrático De integración Y no sé si Si esta lucha Tiene especificidades Respecto a la integración De otras Bueno yo creo Que la verdad Es que el ciclo Se cumple En cada movimiento Social De esta época Vamos Sobre todo Si analizas El feminismo En esta época Al mundo homosexual Le pasó lo mismo Prácticamente Aunque este tema No está No está tan estudiado Pero Como en el caso Del feminismo Aquí Pero Pero sí que Pasó algo parecido ¿No? Pasó a O sea Primero porque Hubo una movilización General ¿No? Se aprueba la constitución Todo ya va súper bien España democrática Ajá que bien Y empieza a vaciarse Los movimientos Por si fuera poco Luego tiene lugar El golpe de estado ¿No? De tejero Que esto Pues empieza a resucitar El fantasma del franquismo De volver a De hacer una involución ¿No? Cuando ya se pensaba Que estaba todo bien Esto es un Es el logro Prácticamente Para toda la izquierda Esto Y movimiento de peña Se corta de hacer Movimiento de movidas ¿No? A raíz de esta Y ya El batacazo ya final Es la victoria del PSOE En el 82 Hubo mucha peña Vamos Lo he leído En voceros De la época Que pensó Que con la llegada Del Partido Socialista Iba Iba a ver O sea Todas las reformas Que se habían pedido Y que el PSOE Había apoyado En algunos casos Más regañadientes Que en otros ¿No? Porque en el En Cataluña El PSC Sí que era bastante Pro homosexual Pero a nivel De todo el Estado español El PSOE Pues bueno Se mostraba muy vacilante En torno al tema homosexual Sí que era el partido Uno de los partidos Que había votado a favor De la reforma De la ley Preversa social Y más cosas Que había hecho Pero Pero bueno Y aparte Había gente homosexual Que se sabía Dentro del PSOE Que todavía siguen Dentro del PSOE Aunque están en el armario Me voy a ahorrar los nombres Para evitar un problema Radio Cuca Pero bueno Sí que Sí que la peña pensaba Que esta gente Una vez en el gobierno Iban a salir del armario Iban a hacer leyes A favor de la homosexualidad Iban a derogar Los registros Que daban en el código penal Y bueno Esto Esto por una parte No ocurrió El PSOE El PSOE Nunca llegó a legalizar Las parejas De hecho Por ejemplo Bueno Luego hizo lo del matrimonio Pero más adelante Y además O sea Las cosas que hizo Las reformas que hizo Tuvieron que ser Mediante la lucha En la calle Y problemas Y disturbios Y peña detenida Y asesinatos Por parte de policías Y bueno Y todo el aparato franquista Que seguía vigente En mogollón de laos Sin que el partido socialista Hiciera mucho Pero lo que sí Para mí Lo que tuvo O sea Lo que hiciera el PSOE Sin más Pero Porque en fin Es el PSOE Pero lo que Lo más problemático De todo fue Que esto conllevó Que se vaciaran Los frentes de liberación homosexual O sea Prácticamente En el año 81 O el 83 Menos el FA Y Egan En Euskal Herria Se mueren todos O sea No queda ni uno Bueno Continúa la COFLE ¿No? La coordinadora de frente Si le parece No es un experto español Que Que tuvo Cierto eco más En los 90 ¿No? O sea Que murió del todo ¿No? Pero Pero bueno Es el final O sea Es ya Es mogollón de gente Bueno Es una mogollón Pero mucha gente Empieza a integrarse En el sistema ¿No? Jordi Petit en Cataluña Crea la coordinadora Gay y lesbiana Al cabo de poco tiempo ¿No? Con una Con una perspectiva Estoy hablando del año 84 85 Me parece que es ya Con una perspectiva ya Pensada A lo institucional ¿No? Pensado a Recibir subvenciones A ofrecerle al Estado Que ahora está gobernado Por el PSOE Y que no va a estar Mucho tiempo más A ofrecerle Movidas Con las que Con las que Obtener subvenciones Con las que Obtener cierto respaldo O institucionales En ciertas movidas Bueno En fin Que esto Conllevó Conllevó Pues lo que sería Luego el germen De todo el activismo LGTB oficial ¿No? Que se termina De constituir En torno al año 90 Noventa y uno Con la creación De la federación Estatal Lesbianas Absurdo Y que el tema Este del integracionismo Y tal Que vamos No servía para nada No servía para un grupo Muy concreto De peña Gays blancos De clase media Principalmente Y bueno Desde ahí Hasta el impacto Ahora Que el capitalismo rosa Y el movimiento LGTB Mainstream Pues es muy criticado ¿No? Pero sí que El punto de inicio Yo creo que podemos Situarlo De todo esto En el En el final De la transición ¿No? Yo creo que ahí empieza Bueno, ya antes incluso también Pero en el momento En el que estas posturas Empiezan a A tener La mayoría ¿No? Empieza a ser cuando El PSOE llega al gobierno Sin lugar a dudas Y bueno Ya está Y bueno Ya está la actualidad Sí, yo para Para concluir Y frente a algunas Visiones que hay por ahí Que parecen Desconocerlo Yo lo que saco En claro del libro Es No sé Que el El movimiento En el sentido general O la lucha homosexual Buscó desesperadamente La colaboración De la izquierda radical Del anarquismo Etcétera Una Una colaboración Que encontró De aquella manera Como Como has Expuesto En algún momento Del libro Apuntas También Que la historiografía Hegemónica Bueno Ya lo has apuntado Antes Que la historiografía Hegemónica Del propio movimiento Ha Ha ido También Olvidando Esta Esta Relación Este deseo De De colaboración No sé No sé Qué conclusión Puedes hacer tú De todo De todo esto Que hemos estado Hablando Durante una hora y media Bueno Yo creo que Cuando empieza A hacerse la historiografía LGTB Es más o menos Finales de los 90 Y claro En ese momento Es el triunfo Completamente Es un contexto De triunfo De las posturas Más integracionistas Y más reformistas Es el momento Bueno Pues entre Entre el final De la cofle Por un lado Y el matrimonio homosexual Y las primeras Las primeras parejas De hecho Así que es el momento En el que la peña Piensa que están ya ganando Y son la postura oficial Completamente Y prácticamente única Salvo algunos reductos En algunas ciudades Mayores o menores Y bueno Claro Y bueno Quienes han hecho La historiografía Han sido principalmente Gays blancos De clase media Con unas ideas Cercanas A esta postura Integracionista Esto ha conllevado Que todos los grupos Que no estuvieran En esta línea Han sido marginalizados Completamente Por esa historiografía Y la SECAG El que más de todos Pero vamos A un nivel De que De que de todas las obras Que he consultado Solo aparece la SECAG En tres Y he consultado un montón Más en una nueva Que ha ido hace poco Que habla un poco más De la SECAG O sea que es algo Me parece como mínimo Escandaloso Y tendencioso Como mínimo Vamos Y bueno Mi conclusión De todo esto Pues no sé Creo que Creo que rescatar Rescatar memorias De ese tipo Creo que construye historia En el pasado Y también en el presente Y bueno Creo que Espero Espero que esto Conlleve Bueno pues Pues bueno Que Que esta peña Vuelva a tener ¿No? El papel Ahora en la historiografía Que merecía Haber tenido Y Y bueno Que sus textos Y tal Pues que Que vuelvan un poco ¿No? A tener vigencia ¿No? Eso es lo que Creo ¿No? Que A lo que se debe aspirar Digamos ¿No? Al leer esta investigación Y a Y al hacer la historia En general ¿No? Hay que tener presente Que la historia No es objetiva Nunca Pero vamos La objetividad No existe Siempre Siempre estar atravesada Por cuestión de movidas Ideológicas Que no podrás ni pensar Y bueno Y este caso Desde luego Es bastante evidente Y nada Eso es Si Bueno pues No se si quieres añadir algo Yo vamos Darte las gracias Por tu tiempo Paciencia Y demás Nada Gracias a Radio Cuca Que me hace mucha ilusión Y a Y a tu programa Me hace mucha ilusión Que me entreviste No hace falta Ser homosexual Pa' saber Que el gueto comercial Es caro, sucio, falso Y artificial Y he decidido Que no lo vuelvo a pisar Lo que pasa Es que Curiosamente Bueno pues Hasta aquí Lo que dio de sí Esta entrevista Piro Subrat Sobre toda esta historia Tan conflictiva Entre disidencia sexual Y disidencia política Volveremos a los estudios En cuanto podamos Hasta entonces Un abrazo Salud Tan continuamente Que este paso a cabo Plenamente Loca Quise decir demente Lo que haré Será Ir a un grupo radical Así seguro Que me comprenderán Porque son gente Abierta y enrolla Y saben mucho De revolución sexual Cuando llego A este grupo Izquierdista Lo primero que leo Es su revista Esta gente Lee mucho Y es muy lista Estoy seguro De que no es nada Machista No puede ser Pues leo con horror Que están llamando A un madero Maricón Y que mandan A la constitución A tomar Por culo Sin razón Llega un chico Con chapas En la chupa Que dice Entero El uniforme Ocupa A un colega Y cuando le saluda Le dice Macho Y le pega Una tunda Lo que haré Será Ir a otro grupo Radical Allí seguro Que me comprenderán Porque son gente Abierta Y enrolla Y sabe mucho Deliberable sexual Me recibe Un chico Muy activo Le saco el tema Y lo tiene asumido Está a favor De cualquier oprimido Y de la norma Se declara enemigo Total Le dije Que yo era Maricita Y desde entonces Todo el tiempo Medita Le da vergüenza Que sus amigos Y amigas Le vean solo En tan buena compañía Con las mujeres Tuve mejor fortuna Pues se lo hacen mejor Sin duda alguna Pero al principio Cuando me hablaba Una Era tan solo Para criticar La pluma Lo que haré Será Ir a otro grupo Radical Allí seguro Que me comprenderán Porque son gente Abierta Y roya Y sabe Mucho De revolución De sexual En otro grupo Apenas llegué Que era gay Radical Les comenté De allí me echaron Pues ser marica es Según decían Un vicio burgués Me fui a otro grupo Con él Que ya van cuatro Y debatían De Cuba Y Fidel Castro Fidel les dije Con los cariños Me paso Me respondieron Os merecéis Este trato Cualquier persona Se sentiría quemada Con la experiencia Que queda aquí plasmada Harto estoy De prejuicios Y pasada Además con ellos Nunca ligas nada Lo que haré Será Formar un grupo Radical Un grupo Completamente Homosexual Donde hacer La revolución Sexual Allí seguro Que me comprenderán Lo que haré Será Formar un grupo Radical Allí seguro Que me comprenderán Homosexual Esta canción Es un hecho real Hace algún tiempo Te dije que quizá La única solución Era dimitir Dejarlo todo Y entonces estaba convencido De que podía seguir Siendo útil Creo que no estaba equivocado Pero es posible Que tú tengas razón Si entre unos y otros Me inutilizan Por lo menos Tendré la satisfacción De haber llegado Hasta el final Sabiendo soportar Todas mis contradicciones Ya lo ves Yo que me había apuntado A ser de los que hacen La historia Y sin embargo Me va a tocar Sufrirla No he tenido Demasiada suerte Escucha Roberto Lo que quiero decir Es que Sé muy bien Lo que quieres decirme Carmen Es muy sencillo Verás Dentro de algunos años Los que todavía Se acuerdan de mí Dirán Sí hombre Roberto Orbea El maricón aquel Que quería ser político Era un cachondo El tío Un irresponsable Tú te marcharás Harta ya De todo este juego Y de haber sacrificado Los mejores años De tu vida Para nada O para casi nada Tan sólo para recibir A cambio El cariño Y el agradecimiento De un fracasado Juanito Como es lógico Se marchará también Encontrará Alguien más joven O alguna mujer Con la que crea Poder engañarse Y ser feliz Ah y normal Sobre todo eso Ser normal Que es de lo que se trata Y en cuanto a mí Pues Puede ser que acabe Siendo uno de esos Viejos mariquitas Que rondan Por los urinarios públicos Que pintan los grafitis En las puertas De los retretes Que se sientan En las últimas filas De ciertos cines De sesión continua Que se pasan las tardes En los billares O esperando A la salida De las academias Claro que también Puedo volver A los fondos teóricos Al análisis concreto De la realidad Concreta Y a lo mejor Quién sabe Hasta me convenzo De que la mejor manera De hacer la historia Sea así Padeciéndola Y que lleguen Los otros al poder Los que no les importa Ceder Y ocultarlo todo Con tal de conseguirlo Yo ya estoy harto De ceder Y de ocultar De ceder Gracias. Gracias.